De la ciudad lo remedió, de la ciudad lo remedió, de la ciudad lo remedió. De la ciudad lo remedió, de la ciudad lo remedió, de la ciudad lo remedió. De la ciudad lo remedió, de la ciudad lo remedió, de la ciudad lo remedió. A toda la alma canaria, a toda la alma canaria. La virgen de Candelaria, la más bonita, la más morena. La que entiende su manto, desde la cumbre, hasta la arena. Hasta la arena, hasta la arena, hasta la arena. La virgen de Candelaria, la más bonita, la más morena. De la ciudad lo remedió, de la ciudad lo remedió. Con esta barra, la más bonita, y cuando veo a mi patrona, de la ciudad lo remedió, de la ciudad lo remedió, de la ciudad lo remedió. ¡Ay, Candela, ay, Candela, ay, Candela! Si no me abandona, te pongo una vela. ¡Ay, Candela, ay, Candela, ay, Candela! Si no me abandona, te pongo una vela. Te pongo una vela, te pongo una vela. ¡Ay, Candela, ay, Candela, ay, Candela! Muy buenas noches, señoras, señores. ¡Qué lujazo! Cada 14 de agosto, la morenita, la patrona de Canarias, la virgen de Candelaria, nos convoca en esta plaza, en la plaza de la patrona general del archipiélago canario. Estamos en la Villa Mariana de Candelaria, dispuestos a celebrar una noche mágica, una noche de peregrinos. Así es como hemos titulado este especial que nos va a tener y espero tenerlos a ustedes enganchados en Televisión Canaria las próximas dos horas y media, tres horas aproximadamente. Una noche de peregrinar, una noche de fe, de devoción, pero también una noche de música y de entretenimiento. Amigos cantadores, parranderos, cantadoras, se han reunido en Candelaria casi de forma improvisada para alegrarles a ustedes el alma durante los próximos minutos en esta casa, en Televisión Canaria. El año de mayor despliegue técnico en la historia de nuestra casa, de la tele Canaria. Estamos en Candelaria, en riguroso directo, cuando son las 21.40 horas, a 10 menos 20 de la noche. Y por supuesto que estoy muy bien acompañado. Tengo a tres grandes compañeros y profesionales, casi los mejores de esta casa, conmigo aquí, en la Villa Mariana. Laura Afonso, muy buenas noches. Buenas noches a todos los compañeros y por supuesto a todos los telespectadores de Televisión Canaria. Como bien dices, una noche sumamente especial de peregrinos, pero también dedicado a todos esos vecinos de Candelaria que ven como hoy y especialmente mañana disfrutan de la fiesta, del día grande de sus fiestas. Acabamos, ya lo ven, dejamos atrás esa procesión, bastante atrás vemos ya a la Virgen Morena, a la Virgen de Candelaria en esta procesión, como decimos, que ha hecho una parada sumamente especial a las puertas del Ayuntamiento de Candelaria. En sus escaleras, la banda de música Las Candelas y la coral Villa de Candelaria ofreciendo, como no, un momento muy especial en esta noche que va a tener muchos de ellos, pero les cuento ese primero que ha sido esa salve rociera y también ese himno a Nuestra Señora de Candelaria. Una procesión que continúa hasta ahora y que vamos a poder seguir viendo, además de poder seguir disfrutando de los testimonios que vamos a recoger aquí a pie de calle, de los vecinos, de los visitantes y especialmente de los peregrinos que van a ir llegando a lo largo de toda esta noche. Es precisamente la imagen de la Virgen de Candelaria que ahora mismo procesiona por las principales calles de su Villa de Candelaria la que va a servir de hilo conductor en este programa especial, en esta noche. Una noche de peregrinos, como ya les digo, de muchísima gente que sale de muchísimos puntos de Canarias para reunirse esta noche a ver a su morenita. Peregrinos a los que también va a estar muy pegadita nuestra compañera Wendy Fuentes. Muy buenas noches, Wendy. Sin lugar a dudas, Elvis, hoy todos los caminos conducen hasta aquí, hasta la Villa Mariana de Candelaria. Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches a todos los espectadores que nos están viendo desde todos los puntos del archipiélago en esta noche tan especial. Se prevén que más de 150.000 personas se acerquen hasta aquí para reencontrarse con ella, con la Morenita, con la Virgen de Candelaria. Una noche cargada de emoción, de muchísimos sentimientos y nosotros les acompañaremos durante toda la noche para contarles muchas historias. Historias como, por ejemplo, la de estas cinco amigas que llevan viniendo hasta aquí, porque son vecinas de Candelaria, más de 40 años. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué significa para ustedes la Virgen de Candelaria? Uy, muchísimo. Sobre todo que soy trinerfeña y candelariera. Además, ustedes son amigas y llevan casi 40 años viniendo hasta aquí. 40 años veraneando aquí en Candelaria. 40 años. ¿Qué tiene de especial este día para todos? Pequeños, que ya ahora son mayores y es un día grandísimo. Muy emocionante. Un día cargado de sentimiento para todos. Para todos. Bueno, ¿le tienen promesa a la Virgen? Bueno, salud. Salud es lo importante. Y llegar el próximo año igual, como ahora, como con salud, nada más. Con muchísimas ganas de seguir disfrutando más años y de venir a ver a la Virgen, que además está muy guapa con ese manto azul. Está guapísima. Y yo llevo desde pequeñita, vengo a ver la Virgen. Y ahora que ya llevo 23 años viviendo aquí, no se me pierde ni una vez, porque adoro la Virgen. Muchísimas gracias por atendernos, a disfrutar de esta noche. Y como les decía, Elvis, estaremos aquí muy presentes para contarles muchas historias en esta noche tan especial para todos. Ya les decíamos al finalizar la ceremonia de los guanches que tras los informativos íbamos a estar en directo llevándoles este programa especial. Y si se fijan, que a lo mejor se puede apreciar detrás de mí, están los operarios de limpieza recogiendo todo el despliegue que el Ayuntamiento de Candelaria tiene que poner en la Plaza de la Patrona para que se lleve a cabo esa ceremonia. Los operarios que están trabajando a diestro y siniestro para poder tener todo a punto para que la Morenita vuelva a regresar a su templo. También tenemos a otro de nuestros compañeros, tal vez uno de los más intrépidos que tenemos en Televisión Canaria. José Marrero, muy buenas noches. Buenas noches, Elvis. Por cierto, unos operarios a los que hay que felicitar por el trabajo tan rápido que están realizando para que la plaza se quede limpita, limpita. Yo precisamente estoy en la plaza. Me atrevería a decir que es la plaza más visitada durante esta noche de toda Canarias. Miles de historias, miles de peregrinos, historias tan curiosas. Estamos saliendo en la tele, me imagino. Historias tan curiosas y promesas tan curiosas como la de Laura, por ejemplo. ¿Qué hiciste tu promesa hace cuánto, Laura? Hace 25 años. Desde Venezuela, ¿no? Desde Venezuela, estando en Venezuela. ¿Y le prometiste a la Virgen de Candelaria? Pues en ese momento le prometí mi título universitario como una ofrenda en particular. Mis éxitos, en realidad. ¿Eres farmacéutica? Lo estabas, digamos, pasando mal y le pediste a la Virgen? Así mismo. ¿Por qué a la Virgen de aquí, de Tenerife, a la Candelaria? Porque la Virgen de Candelaria tiene mucha importancia en mi familia, mi esposo es de aquí, mis padres también son de aquí, a pesar de que hemos vivido la gran parte de nuestras vidas en Venezuela. ¿Y este año viene? Este año en particular vengo de promesa, pero específicamente por la salud de mi madre. ¿Está un poquito pachucha? Está un poco pachuchilla y entonces, pues... Me decías que no sabían lo que tienen todavía. No sabemos lo que tienen, pero con toda la fe en la Virgen, esperando que todo salga bien. Eso mismo le deseamos nosotros a esta familia, que viene desde Sobradillo y llevan tres horas y media más o menos caminando. Elvis. Tenemos mucha unión con pueblos hermanos latinoamericanos y especialmente con el pueblo de Venezuela, que saben que en la actualidad no está pasando por uno de esos mejores momentos, pero en días como hoy o días como mañana, Día de la Patrona, la Virgen de Candelaria, el corazón de las Canarias y los canarios también está puesto en Venezuela. Ya les decía en la ceremonia de los guanches que contamos con todo un experto, Alfredo Arencibia, ex concejal del Ayuntamiento de Candelaria, concejal de festejo y por defecto amplio conocedor de todas estas fiestas, las fiestas de agosto, las fiestas de la Morenita. Alfredo, muy buenas noches de nuevo. Muy buenas noches, Elvis. Qué lujazo y qué placer volverte a tener en este programa especial que vamos a intentar entretener a todas las Canarias, a todos los canarios y lo más importante, a homenajear a nuestra patrona. Gracias por la invitación a Televisión Canaria. La verdad es que es una satisfacción estar aquí y poder ayudar. Alfredo, ya decíamos que uno de los hilos conductores de esta noche es precisamente la huella, el paso de la Morenita. Una Morenita que justo tras la ceremonia parte en procesión, ¿verdad? Sí, justo. Yo creo que esta noche habría que definirla como la noche de la fe, es la noche del peregrino, ¿verdad? Y eso se recrea en esta salida de la Virgen a través de la calle La Arena hasta el pozo y luego el regreso, ¿verdad? Y el pueblo, el pueblo llano, el que ha venido a ver a la Virgen movido por la fe. Es noche de fiesta, noche de alegría, noche de celebrar en Candelaria. Y ya lo estamos viendo en pantalla, Alfredo, vemos que la Virgen ha llegado hasta la zona del pozo donde poco a poco van mostrándole muestras de fervor, de cariño, en esta ocasión en forma de fuegos de artificio. Sí, justo en la llegada del pozo y durante todo el recorrido los vecinos y el propio ayuntamiento hacen un despliegue, es la salutación a la Virgen de Candelaria y que hace anualmente, ¿verdad? Y ahora, pues en fin, es la manifestación más colorista y de más alegría que se puede ver en este momento. Hemos de decir que la Virgen va un paso muy lento recorriendo las principales calles de Candelaria. Desde su salida de la plaza que lleva su nombre por toda la calle de la arena va un paso muy lento hasta llegar a la zona del ayuntamiento que como ya bien decía nuestra compañera Laura Afonso, allí se le hace una ofrenda musical con la salve rociera y con el himno en esta ocasión interpretado por la banda de las Candelas y por la coral municipal de Candelaria, ¿verdad? Sí, justo. Son una actuación clásica, ¿verdad? De dos colectivos municipales y evidentemente hay que destacar una cosa también, Elvis, que es lo importante que es que la Virgen va acompañada de los cuanches porque no nos olvidemos que los cuanches tienen la prerrogativa de portar las sandas de la Virgen y es un derecho recogido y admitido por el adelantado Fernández de Lugo y por el cabildo una vez que se realiza la conquista, ¿verdad? Ya lo decíamos en el momento de la ceremonia, no se entiende, Alfredo, las fiestas de agosto, tampoco las de febrero, no se entiende la Virgen de Candelaria sin la presencia de los cuanches, colectivo fundamental en el desarrollo tanto en la parte de actos religiosos como también los actos populares de la Villa Mariana. Hombre, yo creo que hay que reconocer, ¿verdad?, el papel fundamental que los cuanches significan porque es el nexo de unión entre la historia, lo que ha acontecido hace ya más de 600 años en la playa de Chimisay, pero no solamente lo que ha acontecido, sino el nexo de unión y el sincretismo que se produce por la Chaxiraxi, que es el nombre que le dan ellos a esa mujer hermosa que encuentran en la playa y luego lo que posteriormente se convierte en la Virgen de Candelaria cuando llegan los cristianos y, en fin, la incorporan a lo que es la liturgia cristiana y evidentemente los cuanches son el nexo de unión y sin ellos yo creo que podríamos o tendríamos ya olvidadas esas raíces nuestras como pueblo que tuvo un origen hace ya muchos años. Estamos viendo imágenes en directo imágenes de lo que sucede ahora mismo en Candelaria son las 10 menos 10 de la noche la Villa Mariana está en fiesta Alfredo y sería casi imposible calcular cuántas almas hay congregadas ahora mismo en Candelaria Yo creo que hay muchos miles de personas podríamos estar hablando de 50 mil personas a lo largo de las personas que están detrás de la procesión en la plaza pero posiblemente de aquí a mañana día 15 a Candelaria se acerquen más de 150 mil personas incluso podemos decir que llegado la octava podrán desfilar por Candelaria más de 200 mil personas Porque tenemos que recordar que estamos en noche de peregrinos donde en estos instantes muchísimas personas pueden estar saliendo de sus casas camino a Candelaria otros ya han salido otros han llegado a lo largo de todo este día 14 o van a llegar a lo largo de la noche de la madrugada incluso el día de mañana y nosotros Televisión Canaria estaremos aquí para contárselos toda esta noche de hoy donde tendremos música donde tendremos mucho ambiente mucha fiesta y sobre todo esa imagen la imagen de la patrona la imagen de la Virgen de Candelaria que ya comentábamos Alfredo que en este año 2017 está especialmente guapa Está bellísima yo creo que todas las personas que contemplan a la Virgen los miles de peregrinos sienten un fervor especial una emotividad especial realmente está muy guapa la Virgen podemos identificar Alfredo ahora mismo viendo las imágenes de la Virgen en qué zona se encuentra da la sensación de que está justo cerca del ayuntamiento podríamos decir no se ve sino una parte de la calle puede estar cerca de la zona del ayuntamiento puede ser que esté cerca del ayuntamiento va un paso lento un paso muy solemne muy solemne muy lento démonos cuenta que va acompañada por los miles de personas que van junto con la banda de música y también los guanches y aquí no hay prisa es decir la gente no tiene prisa la Virgen no tiene prisa la gente quiere recrearse quiere vivir ese momento de intensidad y de fervor religioso que realmente pues pone los pelos de punta es decir es muy emotivo Alfredo la de esta noche es una noche que se ha institucionalizado en el corazón de los canarios se sabe perfectamente qué es lo que va a ocurrir se sabe dónde va la Virgen a dónde viene qué es lo que va a pasar pero aún sabiendo ya cómo va a desarrollarse el programa y la cronología de cada uno de los instantes que se dan la gente se siga agolpando quiere verla quiere esperar a que llegue este momento este 14 o 15 de agosto hombre realmente es precioso la gente se agolpa a los lados muchos van detrás de la Virgen pero yo esta tarde he tenido una imagen y una estampa cuando venía hacia Candelaria el río de gente que se acercaba por la carretera vieja he visto personas mayores en silla de ruedas empujadas por sus hijos y una gran cantidad de jóvenes es decir es algo que realmente te llena de emoción porque al margen de creencias al margen de que la gente tenga más o menos fe la devoción a la Virgen de Candelaria no se pierde y sobre todo lo bonito se traslada de padres a hijos y la gente joven hace esta noche un acto de fe solemne viene a ver a la Virgen de Candelaria se arrodilla le besa llora y se va a su casa realmente es maravilloso además será no sé si el primer año que se va a hacer o ya se hizo en el pasado corrígeme Alfredo las puertas de la basílica van a permanecer abiertas toda la noche va a estar abierta toda la noche para poder recibir a la cantidad de peregrinas y peregrinos que se van a acercar a esta Candelaria si los frailes con buen criterio mantienen la basílica abierta toda la noche y celebran misas durante toda la noche es decir esto es pues por parte de ellos una aportación muy importante y sobre todo para los miles de fieles que llegan no ven la basílica cerrada no se encuentran a la Virgen y sobre todo aquellos que quieren vivirlo de manera diferente pues tienen la posibilidad de oír misas ¿verdad? a las 5 a las 7 de la mañana a las 8 de la mañana a las 6 de la mañana es decir misas durante toda la noche sabemos que Candelaria ha preparado el Ayuntamiento de Candelaria ha preparado un extenso programa de actos programas algunos institucionalizados otros nuevos que iremos descubriendo a lo largo de la noche con los invitados que vayan pasando por nuestro CEP pero está claro don Alfredo que la Virgen de Candelaria tenga 3 semanas de fiesta una semana un mes un año siempre será la Virgen de Candelaria y siempre tendrá el poder y la magia de congregar a miles y miles de personas se escuchan las albas se escuchan los fuegos si, yo creo que son los fuegos del pozo se escucha el ambiente festivo tal vez ahora efectivamente ahora son los fuegos del pozo antes tal vez sea una ofrenda particular es posible que sea desde una azotea particular y ahora si estamos viendo los fuegos del pozo una de las ofrendas pirotécnicas más importantes de estas fiestas de agosto es la imagen de esta noche la imagen de la madre la imagen de la Virgen de Candelaria este 14 de agosto mañana 15 de agosto es la reina del corazón de muchas canarias y muchos canarios Alfredo tantos años organizando las fiestas de la patrona siendo ex concejal del ayuntamiento no echas un poco de menos estar inmiscuido tan a fondo con las fiestas de agosto la verdad es que uno siente nostalgia pero en definitiva siempre preparar las fiestas de la Virgen fue algo especial algo diferente había que buscar la forma de que cada año fuera diferente pero yo siempre pensaba al final que los actos que podía organizar el ayuntamiento eran un editamento para ayudar pero la Virgen ya tiene atractivo suficiente para ella por sí sola y por sí misma atraer a las miles de personas vienen muchísimas personas a Candelaria sin que pasen en ningún momento por los actos que organiza el ayuntamiento son miles de los peregrinos que vienen durante todo el año de manera especial el 15 de agosto la fiesta del pueblo diferenciada de la fiesta más oficial del 2 de febrero y que nos recuerdan el beñesmer famoso que era esa fiesta agrícola que hacían nuestros guanches nuestros antepasados verdad el pueblo aborigen que acogió a la Virgen la llevó a su casa y la convirtió en la yaxiraxi durante casi cerca de 100 años antes de convertirse en lo que conocemos la reina de los cristianos la Virgen de Candelaria vemos en pantalla seguimos viendo disfrutando de la ofrenda en forma de fuegos artificiales que está siendo una ofrenda generosa como se suele decir la Virgen de Candelaria todo lo merece verdad todo lo merece evidentemente aunque ha habido años de cierta austeridad en la que ha habido que recortar los fuegos y la gente tiene que entenderlo porque la crisis obligaba y preferíamos muchas veces sustituir los fuegos por alimento verdad que hacían más falta y realmente ese sentido de solidaridad también a la que nos lleva el encuentro con la Virgen seguimos viendo la Virgen está en la zona del pozo en Candelaria sigue la ofrenda en forma de fuegos artificiales y nosotros continuamos en nuestro set en el escenario y tengo una cosa muy importante que decirle ya les comentaba que el programa de actos de estas fiestas de agosto de Candelaria es muy extenso y tiene un punto de partida un punto de partida que como ocurre en otras tantas fiestas patronales da el pistoletazo de salida con un pregón y este año en Candelaria ha sido muy 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 especial el pregón ha sido muy bonito pero lo realmente especial ha sido la pregonera en este 2017 en esta ocasión el ayuntamiento ha tenido bien a bien invitar a una pregonera de lujo es premio Canarias de Cultura Popular en el año 2001 toda una dama de la canción Canaria sigue arrancando aplausos aplausos y aplausos y es un honor un placer poder saludar en esta noche a la gran María Mérida muy buenas noches María, ¿cómo estamos? qué bonito está todo qué bonito yo estoy muy emocionada porque he visto la ceremonia las cabritas los guanches qué maravilla y la Virgen que me emociona tanto porque desde pequeñita venía aquí a verla porque yo venía de de la viuda y venía del socorro y venía de 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 Arafo que ha sido siempre mi parte cuando yo vivía aquí en Santa Cruz hasta que me fui a la península pero siempre seguía viniendo pero era muy jovencita y siempre venía esta Virgen tan hermosa que tenemos y que tanta fe como tú dices no sé qué pasa con la Virgen de Candelaria pero es que solo mirarla al rostro tiene esa fuerza al mismo tiempo esa dulzura es que conserva todo creo que puedo entenderte María porque es algo muy parecido similar de lo que a mí me pasa contigo ay sí porque yo que bueno que nosotros nos llevamos muy bien han dicho por ahí todo el mundo comenta que el pregón de este año de las fiestas de agosto de Candelaria ha sido un pregón muy bonito y muy especial tenemos imágenes que vamos a ver colas que van a estar a continuación de nuestra revista me alegro tanto ahí estamos viendo tu entrada al ayuntamiento con la alcaldesa María Brito ay sí vemos tu firma en el libro de honor del ayuntamiento sabes que pasa que yo lo hago siempre tanto en terror como en Guimar en muchos sitios en la laguna lo hago hablado y cantado porque Dios ya que me dio la voz pues tengo que emplearla en el pregón y eso le gusta mucho a la gente María pero es que además hay una cosa que no sé si mucha gente sabe y es que eres una candelariera has fijado tu residencia en Candelaria sí porque siempre lo que la Virgen hace yo la respeto y yo creo que la Virgen me ha traído aquí no sé cómo explicarte es muy difícil ¿qué ha significado para ti ser la pregonera de las fiestas de la Virgen de Candelaria? el máximo porque yo le estoy cantando a la Virgen de Candelaria desde que era una niña la Virgen de Candelaria la más morena la que tiene de su manto tú sabes que fue una cosa que yo hice hace montones de años y en la península en todos los sitios ese estribillo lo cantan en todos los sitios yo digo mira soy María la que la de la Virgen de Candelaria es claro todo el mundo en la península ¿cómo es tu relación actual con la Virgen de Candelaria? siempre ha sido muy buena porque yo desde pequeñita con 12 años así ya venía de Santa Cruz con mi madre por la carretera vieja y después ya te digo desde la viuda veníamos por el barranco San Marino quiere decir ha sido peregrina entonces sí peregrina claro que sí con los candiles aquellos que veníamos encendidos y la luna tan bonita que nos acompañaba y esto era todo desierto aquí no había nada más que unas cuantas casas y recuerdo que había una aquí en el fondo que era donde hacían los bailes por la noche venía un grupo de arafa a tocar 4 o 5 músicos y bailaba la gente y todo María te tuvimos hace muy pocas semanas en Noche de Taifas allí compartimos unos ratitos excelentes y tengo que hacerte una pregunta comprometida que no sé yo si me vas a poder responder una pregunta delicada María a ver si tú a tienes a responderme o a ver si me la quieres responder o no me la quieres responder yo te respondo todo lo que sea porque como yo no tengo nada malo pues la pregunta es la siguiente ¿cuál es el secreto María para estar tan guapa y conservar esa voz? porque tú me quieres bueno lo de la voz francamente no lo sé porque con mi edad es muy difícil yo me he cuidado mucho yo nunca he bebido nunca he fumado yo me conservo me acuesto muy temprano y sobre todo mi voz es grave entonces la cuerda es más gruesa y más larga y las contralto nos dura más la voz pero es que yo yo me la he cuidado muchísimo estudié canto en Madrid y la Virgen y el Señor que me cuidan porque los otorrinos me dicen pero Doña María no puede ser 92 años usted cantando así no puede ser 92 años 92 cumplí el 5 de junio y yo no me lo sé explicar tampoco aquí está la voz que ya me has oído cantar y sigo gracias a Dios y la tengo y seguro María que además vamos me dejaría cortar las dos manos que guardas en tu corazón alguna de esas coplas tan nuestras dedicadas a la Virgen de Candelaria sí yo le he hecho a la Virgen de Candelaria una y también otra que oía de pequeña la Virgen de Candelaria bajó del cielo a la arena y al pisar tierra canaria se volvió toda morena qué bonita y la otra que le he hecho es hay Virgen de Candelaria compañera en mi dolor ya se acabaron mis penas porque a tu lado ya estoy María hay veces que no hace falta decir nada más muchísimas gracias por acompañarnos gracias por estar con nosotros yo estoy muy feliz de volverles a ver a todos y saben que lo que necesiten de mí aquí estoy en Candelaria al lado del mar siempre pedí ver el mar y estar cerca de él cuando fuera mayor y la Virgen me ha traído aquí la gente de aquí es maravillosa gracias por acompañarnos María que viva la Virgen de Candelaria viva la Virgen de Candelaria y que vivas tú durante muchísimos años y que siga este amor tan grande porque ella los trae y como dije en el pregón y dicen en mi isla del hierro por ver a la madre amada no siento la caminada con estas palabras de María vamos a invitarla además a que se quede con nosotros a escuchar a nuestra parranda en esta ocasión con uno de los cantos melancólicos de nuestro repertorio tradicional vamos a escuchar nuestra parranda María con unas malagueñas quédate conmigo y la escuchamos malagueña ay por Dios malagueña eres la flor más bonita y eres la flor más bonita la Virgen de Candelaria la Virgen de Candelaria Madre del niño que sigo en Tenerife en Tenerife a nacido la Virgen de Candelaria la Virgen de Candelaria mi Virgen de Candelaria mi Virgen de Candelaria mi Virgen de Candelaria La que se alegra conmigo Ya que conmigo llena y sufra así Sufra ya Me voy pensando Este canto Me voy trenzando Este canto Me voy trenzando 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 Poco a poco los mensajes Les repito el teléfono 679 77 3238 Tremendo ambientazo Que hay en la Villa Mariana De Candelaria Tremendo ambiente Que hay en Candelaria En esta noche En esta noche de peregrinos Ambiente que seguro Que tiene que estar Palpando muy de cerca Nuestra compañera Laura Afonso ¿No es así Laura? La verdad es que sí Aunque parece que la procesión Va despacio En un minutito Que uno se para Enseguida la procesión Continúa Pero yo sí me he querido Quedar aquí Con Etelvina Porque ella viene Desde Ico de los Vinos Muy buenas noches Buenas noches Ella no viene caminando Pero sí que ha hecho Este camino caminando Muchos años Muchos años 6 años caminando El último año Hice 18 horas caminando 18 horas Y caminando por la cumbre 18 años Claro Vino por la cumbre Y ese camino Son 18 horas 18 horas Que hay que decirlo Y hay que caminarlo Así que Ya me encuentro Con 70 años O 71 Que lo voy a hacer El último de este mes Ya no puede uno caminar tanto Pero venir a ver a la Virgen Evidentemente sí Eso sí Y no voy a tardar mucho Para volver a venir Porque me van a traer también Así que yo me aprovecho Cuando me traigan La Virgen de Candelaria Etelvina Usted vino con su sobrino Que lo tenemos por aquí Él no quiere salir en la tele Venga por aquí también Para saludarle ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Tu nombre? Buenas noches Ruimán Bueno Ruimán También acompañas a tu tía Para no perderte esta fiesta tampoco Claro, claro Sí ¿También vienes de Ico? De Ico, sí, sí Y no te animas a hacerlo caminando Lo he hecho dos añitos Pero sí Pero bien Bueno, pues los dejo Para que sigan con la procesión Que los tengo aquí parados Que disfruten de la noche Que todavía queda mucho Igualmente, muchas gracias Y bastante bien de conocerlos Aunque están bien Gracias Etelvina Buenas noches Ahí vemos el recorrido de la procesión Artificiales Ya les hemos comentado Lo espectacular Lo guapa que luce la Virgen Que por cierto Mañana Día 15 Su procesión De días Seguramente lucirá Muchísimo mejor Esos colores vivos Y de precisamente Su vestuario Es responsable Jaime Esteve Camarero de la Virgen De Candelario Para quien no sepa eso De lo que es un camarero Es el responsable De todo el vestuario De la Virgen De los complementos Y de toda la ornamentación Jaime Muy buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Preocupado Pero bien ¿Preocupado por qué, hombre? Para que salga todo perfecto Bueno, por ahora está saliendo bien ¿Verdad? Más de 25 años Siendo el responsable De la Virgen de Candelaria Que se dice pronto 26 años 26 años Quiere decir que ya cumpliste Las bodas de plata Y hasta el año pasado Oye, Jaime Y cuéntame ¿Me puedes hablar un poco Del vestuario de la Virgen? Bueno, el vestuario de la Virgen En primer lugar Siempre hemos dicho Que la Virgen Tiene que lucir Todos sus mantos Y sus ropas Porque son promesas ¿Cuántos tiene más o menos? Como 20 y pico Pero los buenos Buenos Entre 5 y 6 Los mejores Pero claro Cada manto Tiene una historia Unas vivencias Entonces mucha gente dice Es que a mí me gusta La Virgen de Rojo Digo, sí Pero es que Quien regaló el azul Lo regaló por algo Y tiene que verlo en la calle Y una madre Toda la ropa que le regalan La quiere lucir Entonces hay que ponerle siempre Todo lo que Para que el pueblo Vea todo lo que tiene Y este año Vemos que es un manto Color azul ¿Verdad? El azul turquesa Que fue donado En el año 1973 Por Maya Tiene ya 44 años 44 años 4 décadas encima Y también vemos Que lo que es el propio traje Es un color Anaranjado Son los complementos Dos colores complementarios Uno del otro Y lo que se ha intentado Es darle un poco De como es morena Un poco de color cálido De verano Y ese traje Se lo regalé yo El año pasado Cuando cumplí Las bodas de plata Que se lo traje De la tela de Sevilla Y se lo confesioné yo Jaime ¿Y cuánto tardas Más o menos En poder vestir a la Virgen? Ahora últimamente Como ya estamos Más o menos Tenemos un grupito ahí Hora y media Dos horas Con joyas y todo Dos horas Dos horas y media ¿Y la elección del vestuario Va según tu gusto? ¿Alguien te lo marca? ¿Cómo va un poco el tema? El padre Daniel dice Que el camarero de la Virgen soy yo El que sabe lo que lleva soy yo Y él me lo deja todo a mí Y siempre le consulto Pero siempre me lo deja todo de mi mano De hecho el pueblo está contento Se ha colgado en el Facebook Han entrado más de 110 mil personas Agradeciendo de toda parte del mundo El poder ver a la morena de cerca Y eso llena Claro Me imagino que Eres consciente De la responsabilidad Que tiene Vestir a la Virgen de Candelari Y que además Ese hecho Algo que estoy convencido Que ayuda a la fe Tener a la Virgen guapa Tener a la Virgen con su grandiosidad Ayuda a la fe de los devotos A ver Ella por sí sola brilla Porque es una imagen preciosa Pero si se puede resaltar Un poco más con su vistuario Ayuda a la fe Ayuda a verla guapa La gente la ve guapa Se emociona Todo La vean como la vean Porque la vende diario en el camarín A la gente le encanta Es muy devota a la Virgen Pero verla de gala Ayuda Oye Jaime Aprovechando que ahora te tenemos aquí Y sonos todos los días Cuéntanos ¿Algún secreto en el vestuario de la Virgen? ¿Una anécdota? ¿Alguna cosa? No sé Son tantas vivencias Y tantos años Que no sé Que no sé qué decirte ahora Mira, te voy a contar una cosa No sé si eso Yo no sé si tiene relación o no Pero lo cierto es que eso pasó Y ahí están los vídeos Fue hace dos años En el año 2015 Había un vendaval en Candelaria Nosotros estábamos trabajando Todo el equipo Para transmitir Todos los actos En esa ocasión La procesión Había un vendaval Que se estaba dudando Si la Virgen podía salir Cuando me llamaron Había muchas dudas Y estábamos todos muy nerviosos Estamos todos histéricos Con los pelos de punta A ver qué pasa Porque el viento era insoportable Y lo que pasó A la una y media de la tarde Dos de la tarde Cuando la Virgen iba a salir Fue que la Virgen salió a la puerta Y el viento paró Suele pasar Ahora tú no me digas Y además ahí están los vídeos Tenemos los vídeos Y tenemos las imágenes Para poderlo demostrar Yo pienso que todo eso Es la fe de cada uno Y hay el dicho El proverbio que dice Que la fe mueve montaña Entonces yo pienso Que algo hay Esa señora manda mucho Bueno Jaime Antes de despedirte Dándote las gracias Por supuesto Por estar con nosotros Una pregunta Y a gusto personal ¿Qué colores crees tú Que le queda mejor a la Virgen? La gente A mí particularmente Me gusta mucho el rojo El rojo Los morados Pero yo la veo guapa igual Siempre También te vuelvo a repetir Hay un poco que darle El gusto a todo el mundo Y vestirle un poquito Un año le gusta más Otro año le gusta menos Pero claro Al que no le gustó este año Le gustó el año pasado Pero normalmente Suele gustarle a todo el mundo igual Jaime Pues muchísimas gracias Por compartir estos momentos De nerviosismo Con nosotros Y seguramente En nombre de muchas canarias Y muchos canarios Te voy a dar las felicidades Por dejar a la madre tan guapa Muchas felicidades Gracias a todos Gracias Jaime Con Jaime este vez Continuamos Continuando Continuamos tomando el pulso A la calle A la cantidad de gente Que se agolpa en esta noche En Candelaria Y lo vamos a hacer Con nuestra compañera Wendy Fuentes ¿Con quién estás Wendy? Así es Y tan guapa que está Elvis Esta noche La Virgen de Candelaria Pues como bien decías Vamos a seguir contándoles historias Vamos a seguir midiendo el pulso De esta noche tan especial Para todos los canarios Y en este caso Sigo con más protagonistas Con Loli y con Aníbal Muy buenas noches Hola, buenas noches Bueno, he decidido hablar con ustedes Porque sí Que los veía muy emocionados Sí La fe es muy grande Y es lo más bonito que tenemos La patrona de Canarias Están prácticamente llegando ¿Desde dónde salieron? De la laguna De geneto ¿Y a qué hora salieron más o menos? Salimos a las seis y media ¿Se hace duro el camino? No, cuando tienes fe no se hace duro Al contrario Y llegar y encontrártela Es como tu madre Cuando llegas a tu casa Con esa alegría Y saber que ya la tienes en casa Pues igual Es maravilloso Yo se los decía Yo vine, compañero Muchos años viniendo desde la guanza Y es el momento en el que justo llegas aquí ¿Qué se siente al ver a la Virgen? Porque mucha emoción Al estar de tranquilidad Y satisfecho, ¿sabes? Bien y tranquilidad Tranquilidad Porque sabes que te ve Que te siente Y que estamos juntos Si ella lo sabe Y tú lo sabes Aníbal, yo te veo muy emocionada Sí, bien Sí, porque se ven las cosas ¿Qué le piden a la Virgen? Salud Porque teniendo salud Tenemos todo lo demás Salud Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por atendernos También contamos con la presencia De otra protagonista Que también viene Exactamente Inés Desde la laguna Desde la laguna, sí Buenas tardes ¿De qué hora has salido? De las cuatro y media salimos Desde la laguna Y bueno Hasta ahora Que hemos llegado Y súper bien La verdad ¿Cuántos años viniendo hasta aquí Para reencontrarte con la Morenita? Pues mira Yo a causa del cáncer Que tuvo mi madre Prometí que iba a venir Y a partir de ahí Pues he venido todos los años Porque la curó Al menos los médicos Pero ella en parte También por dar La fe o la esperanza Que Bueno, yo creo Inés Que la pregunta Sobre qué le pides a la Virgen Salud Salud y trabajo Al final Es lo que Lo que Lo que se necesita Muchísimas gracias Nada Bueno Elvis Pues estas son algunas De las historias Que podemos contarles Esta noche En este día tan especial Aquí en la Villa Mariana Bueno Nos están llegando Una avalancha De mensajes Por el teléfono Por el WhatsApp Me van a quemar el móvil Mira, uno de ellos Por ejemplo Dice Desde el centro de mayores Brígida en Wimar Los usuarios de este centro Les envía este pequeño poema A nuestra patrona de Canarias Dice así San Pedro bajó de Wimar A luchar a Candelaria Se escarranchó en la arena Y no hubo quien lo tumbara Un saludo Muchísimas gracias Por estas letras Por este poema Dice otro Buenas noches Los vemos desde el sur No podemos estar ahí Para venerar A nuestra Morenita Pero gracias a Televisión Canaria Antonio, Yaisa y Cristian Le pedimos a nuestra Morenita Que vuelva nuestro otro hijo Con nosotros De Antonio, Yaisa y Cristian Muchísimas gracias De verdad que están haciendo Muchísimos los mensajes Que nos están llegando Recuerden el teléfono 679-773-238 Se los repito Se los repito 679-773-238 De verdad Que esta noche El móvil me lo van a quemar Pero vale la pena Noche de peregrinos En Candelaria Y precisamente De peregrinar Es algo que Ha sabido No sé si ya lo sabía Pero está claro Que ya a estas alturas Si lo sabe Nuestro compañero José Marrero Porque él quiso Poder vivir la experiencia Y sentir la experiencia De los que caminan A Candelaria De los que recorren Patean los montes Las carreteras de Tenerife Para llegar Hasta la Basílica Para llegar hasta los pies De la patrona Y es que José Marrero Decidió salir Con un grupo Desde Santiago del Teide Uno de los puntos Más lejanos Además Mi municipio Mi casa Uno de los puntos Más lejanos De la isla de Tenerife Para llegar a Candelaria José vivió Esa experiencia José la sintió Con ellos Y así nos lo va a contar Son las 7 y media De la mañana Bueno vamos a ver Que hora es exactamente Buenos días Hola buenos días 7 y 39 de la mañana Este eres tú Si soy yo Estamos en Santiago del Teide Y este grupo De 92 personas Organizados por bomberos De Santiago del Teide Comienzan hoy Su peregrinación A Candelaria Federico tú eres el presidente De los bomberos De Santiago del Teide Y este es el camino Salimos de la parte alta De Santiago del Teide Dorsal Norte Y esperamos llegar Mañana A Candelaria Mañana Porque hay que decir Que ustedes empiezan Hoy domingo 13 Hoy domingo 13 Por una promesa Que se hizo en su día ¿Cuántas horas son en total? En total son 22 horas Aproximadas ¿Qué hora piensan llegar Mañana a Candelaria? A las 2 y media Estaremos ya allí En la puerta de la Virgen Vamos vamos Podemos decir que tú eres El origen Digamos La causa De esta caminata Sí En el año 94 Tuve un accidente Haciendo prácticas Con los compañeros De ADE ¿Qué te pasó? Estábamos haciendo prácticas Con la escala La autoescala Haciendo rappel Y se me soltó El enganche Y volé 20 metros Y caí sobre El asfalto El aparcamiento De allí Del parque Bomberos Y unos compañeros Del parque El año 94 Prometieron ir a Candelaria Y yo ya los acompañé El año siguiente ¿Tú hospitalizado En ese entonces? Sí, sí El primer viaje Fueron 4 compañeros Y 23 años después Esto continúa Con mucha más gente Sí, sí Ha habido años Que han venido Hasta 150 personas Que han coincidido Varias promesas Yo soy Uno de los mayores Con 72 años ¿72 años Tiene usted a Guerrero? Nada más Es una peregrinación dura Esta Sí, claro ¿Por placer? ¿Por promesas? No, por placer Yo camino todos los días Tres horas Y aparte Caminatas largas siempre A ver si llego A ver si llego A ver si llegas ¿No? ¿Tú hace tiempo Que tenías ganas De hacer esta caminata Esta caminata ¿Por qué? Porque es muy bonita Y dura, ¿no? Y dura Un reto personal ¿Una promesa quizás? Una promesa Son las 8 y 20 Llevamos una hora caminando Aproximadamente Tres kilómetros Y nada Nos quedan ¿Cuánto queda Para llegar a Candelaria? Pues 87 kilómetros Y aproximadamente 29 horas ¿29 horas? 29 horas Bueno, pues vamos Nos vemos en Candelaria Vamos Nos vemos en Candelaria Madre mía Ahí teníamos esa experiencia Desde uno de los puntos Más lejanos De la isla de Tenerife Para llegar a Candelaria Un sacrificio Un caminar muy duro Vemos Como José En toda esta noche Nos va a ir contando Esa experiencia Vemos una imagen Que sin duda Es la imagen De esta noche En Tenerife La imagen de la basílica La imagen de la casa De la patrona de Canarias La Virgen de Candelaria Una imagen Que esta noche Está estampada En el corazón De muchas Canarias Y muchos Canarios Nos siguen llegando mensajes Buenas noches Elvis Desde Gran Canaria Muy bonita la Virgen Una vez se me perdió Toda la documentación En Madeira Me encomendé a la Virgen de Candelaria Y cual fue mi sorpresa Que al día siguiente Estaba en el casillero De la recepción La encontraron en la calle Y desde siempre La tengo en mi corazón Ah, me gustas mucho Como presentas Muchísimas gracias A todos los que nos están escribiendo Que es mucha, mucha, mucha gente Y no sé si voy a atinar A poderlos responder a todos Y es que hoy en Candelaria Es noche de música Noche de tradición Noche de fiesta Noche también de personajes Personajes importantes Al finalizar nuestra transmisión Allá por las 12 de la noche 12 y media Cosas así Comenzará en Candelaria Aunque ya nosotros La hemos comenzado La noche de parrandas Rosaura Marrero No sé si ustedes recordarán Quién es Rosaura Rosaura Es Fue uno de esos personajes Que nacen Una vez Cada cierto tiempo Y no se vuelva a repetir Rosaura fue Una vendedora de pescado De las auténticas Auténticas como la tierra Falleció en el año 2011 Precisamente tal día como hoy En la víspera del día grande De las fiestas de la patrona La Virgen de Candelaria Pero Rosaura dejó huella Y ninguna huella mejor Que su propia hija Grasita González Marrero Muy buenas noches ¿Cómo estás? Bueno pues me has dejado Un poquito sensible Bueno pero No dije mentiras No, no Todo real Qué grande era tu madre Cómo vendía Cómo hasta en los últimos momentos Ella simulaba la venta de pescado Sí, sí, sí Cierto Cierto ¿Tú crees Grasita Que tiene algo que ver O tendrá relación El hecho de que tu madre Haya partido Una víspera del día de Candelaria Yo creo que lo eligió ella Era su madrina Siempre Ella siempre decía eso Que era su madrina Y que esperaba Que su madrina Se la llevara Rosaura nos regaló Grandes momentos En Televisión Canaria Fue muy generosa Siempre con nosotros Tanto en las retransmisiones Estando aquí en la Villa Mariana Como en nuestros estudios En nuestros programas Y Grasita En el año 2010 Rosaura pasó por una boda de Julián En la que además Yo participé con jóvenes cantadores Y nos regaló Una folía Hablando de su villa Hablando de Candelaria En esta noche En la noche Que lleva su nombre Noche de Parrandas Rosaura Marrero Vamos a recordar Esas folías Que en el año 2010 Rosaura nos dejó En la boda de Julián Fíjate Escúchala Yo nací en Candelaria Hija de la pura cepa 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 Y yo desde chiquitita Siempre ha cargado la cepa Hija de la pura cepa Yo nací en Candelaria Hija de la pura cepa Hija de la pura cepa Estoy impresionada Lo siento Me ha tocado el corazón Rosaura ha sido todo un personaje destacado En la historia de esta villa Alfredo Tenías responsabilidades públicas Cuando decidieron ponerle a esta noche Precisamente a bautizar esta noche Como la noche de parrandas Rosaura Marrero Sí, efectivamente Ya la parranda La noche de parrandas existía Desde hace algunos años Y nosotros Pues en fin No teníamos otra manera De agradecerle a Rosaura El cariño Sobre todo La presencia permanente En la romería ofrenda A la Virgen de Candelaria Ella llegaba con su cesta De jarea De pescado seco Y se plantaba delante de la Virgen Y para nosotros fue una tremenda tristeza Además murió pocas horas después De salir De terminar la romería Al momento Y bueno Ya en el 2012 Decidimos darle el nombre En su memoria Y yo creo que ha sido con acierto Son de esos personajes Alfredo Como ya decía Que no se repiten Personajes Que son tesoros de nuestra tierra Sí, efectivamente Hay un grupo junto a ella Había un grupo de mujeres Yo recuerdo A Laura Brito Que está viva todavía Afortunadamente También A Carmen Marrero Carmen Chapancha Y otras mujeres Muchas mujeres ¿Verdad? Que venían junto Haciendo compañía Rosaura Y de verdad Nosotros Nos enorgullecemos De esas personas Que a pesar del tiempo Transcurrido Seguían manteniendo La fidelidad ¿Verdad? A una forma de ser Y de comportarse Y sobre todo De estar junto a la Virgen Grasita Nos ha servido Para recordar A una gran mujer Para recordar A la que es tu madre A Rosaura Marrero Y estoy convencido Porque además Te conozco personalmente Que algún rejodee Y heredaste Porque cantas muy bien Bailas muy bien Te gusta la fiesta Como a nadie Yo creo que En esa carita En este hocico Algo hay de Rosaura Seguro De tantos hijos Que tú Me da Que la única Que lleva al reo Soy yo Grasita Pues muchísimas gracias Por acercarte A nuestro set Aquí al escenario Principal de las fiestas De agosto De la Virgen de Candelaria Y una pregunta ¿Tienes para estas fiestas Para un día tan especial Como esta noche Algún deseo Que pedirle a la Virgen? Sí Salud para todo el mundo Y que se acaben las guerras Muchísimas gracias Por venir Por acompañarnos Y por estar con nosotros Sabes que en Televisión Canaria Tal como lo hacíamos Con tu madre Tienes tu casa Gracias Muchas gracias Gracias Y nosotros seguimos Con la música Con la fiesta Tenemos a nuestros parranderos Amigos que casi De forma improvisada Esta noche se han sumado A nuestra fiesta Nuestra noche de peregrinos En Candelaria Vamos con ellos A animarlos A meternos un poquito De salsa en el cuerpo Con la canción Las cerezas Vamos a escucharlos Que las cerezas están maduras Eso lo sé Que tú eres joven Y muy bonita También lo sé Tal vez el sol Tal vez el sol Sobre tus labios Se posará Y en tu boquita Día tras día Madurará Para abrir o para mayo Que me ofreca la primera prueba de amor Para abrir o para mayo Tendrá Un poquito de coraje Y te besará Que las cerezas están maduras Eso lo sé Que tú eres joven Y muy bonita También lo sé Tal vez el sol Tal vez el sol Sobre tus labios Se posará Y tu boquita Día tras día Madurará Para abrir o para mayo Que me ofreca la primera prueba de amor Para abrir o para mayo Tendrá Un poquito de coraje Y me besará Que me ofreca la primera prueba de amor Para abrir o para mayo tendrás un poquito de coraje y me besará 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 Aquí seguimos en la Villa Mariana de Candelaria, después de unos minutitos de publicidad continuamos. De verdad que me están fundiendo el teléfono, dice hola, buenas noches, soy un canario y lo estamos viendo desde México. Recuerden que lo pueden hacer a través de nuestra plataforma rtvc.es, ahí pueden seguir todas las retransmisiones que nosotros hacemos y en esta ocasión pues lo están haciendo desde México. A ver otro que nos dice, esto va lento porque es un Samsung que lo tengo viejo, pero bueno, funciona, funciona. Dice otro, a ver, soy devoto desde que tengo 10 años, hoy no pude subir por enfermedad, pero la llevo conmigo hasta la muerte, mi propio cuerpo, espero la vean todo el mundo. Viva la Virgen de Candelaria, sí señor, que viva. Y es que Alfredo, la devoción a la Virgen camina por todo el mundo. Sí, efectivamente. Yo creo que los canarios han llevado a la Virgen peregrina en su corazón. Es decir, es una cosa impresionante. El ayuntamiento tiene datos que podemos confirmar que hasta hace unos años, después de una investigación que realizamos para hacer un museo dedicado a la Virgen de Candelaria en el mundo, se habían datado 1.092 lugares en todo el mundo donde se hacía algún tipo de culto o patronazgo a la Virgen de Candelaria. Y en Canarias, aquí cerca, en nuestra casa, en todas las islas, tenemos también devoción a la Virgen. Hay, pues también datado hace unos años, posiblemente ahora ya más, 81 parroquias en distintos pueblos y lugares de las Islas Canarias donde se da culto a la Virgen de Candelaria. Yo creo que hay que dar un abrazo fuerte a todos los canarios desperdigados por el mundo y a todos aquellos que echan de menos estar esta noche aquí en su tierra, en Tenerife, en Candelaria. Bueno, y recuerden que estamos muy pendientes de los pasos de la Virgen de Candelaria, muy pendientes de saber por dónde va. Tiene el recorrido tradicional estipulado y tenemos a nuestras cámaras que están siguiendo lo que acontece en las principales calles de Candelaria. Me están llamando por teléfono, pero es que no lo puedo atender, solo WhatsApp. Ay, a ver, estamos escuchando, Alfredo, en esta ocasión, unas malagueñas. A tu lado voy y caminamos para encontrar el consuelo. Viva la Virgen de Candelaria, viva la Virgen de Candelaria, viva la Virgen de Candelaria. Viva. Es imposible no emocionarse, no permitir que los pelos se pongan como tachas cuando uno escucha unas malagueñas cantadas con tanta emoción, con tanto sentimiento. Y además, si no me equivoco, era la voz de Anaé, una candelariera que un año más vuelve a ofrendar con su voz, que es lo mejor que ella tiene, aparte de ser guapísima, ofrendar con su voz a la Virgen de Candelaria. Fíjense, nos llama Candelaria Méndez, nos habla también mi amiga Margarita, es de Vallehermoso, es de La Gomera. A todos muchísimas gracias, pero no me llamen, que no lo puedo coger, que estoy en directo, solo WhatsApp. Leo los WhatsApp en el teléfono, 679-77-3238. Mira, me están llamando, pero que no lo puedo coger, que tengo el móvil viejo y si no puedo, no puedo, Alfredo, que la gente está loca llamándonos y todo. Pero estamos muy contentos de recibir tantos mensajes de todas las islas. Igual de contento y sorprendido más bien me quedé cuando José Marrero me dijo que en serio iba a acompañar a los caminantes de Santiago del Teide. Recuerden ustedes que vimos hace unos minutos el vídeo de la salida. Vamos a ver ahora dónde estaba José con esos caminantes. 15 y 18, salimos a las 7 y 34, ¿no? Sí, más o menos. ¿Cuántos kilómetros llevamos más o menos? 30 y pico. ¿Dónde estamos ahora, Fede? Ahora mismo estamos en la zona de la Torre de la Guancha. Esta mañana hemos empezado en Santiago del Teide, en la parte alta, y ya llevamos casi 40 kilómetros la gente en los pies. O sea, esta mañana hemos visto el Teide a las espaldas. ¿Desde el otro lado? Desde el otro lado. ¡A ver a la morenita! Yo porque siempre mi padre venía y mi madre siempre venía y estaba siempre, vete, vete un año, vete un año y no he venido nunca. Pues mira, vamos. ¿Hoy es la primera vez que usted caminó? Sí. ¿En qué edad? 52. 52 años. ¿Y ahí hubo alguna promesa? No. ¿Solo porque su madre se lo recordaba? A mi padre, a mi padre que ya murió, se lo dijo, dije, voy, 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 pues... ¿Cuál es la promesa? Pues que mi hermana se curara, sí. Mi hermana tiene un poco de anorexia y está un poquito mejor. Llevamos 7 horas caminando, 7 horas, sin parar. Sin parar. No, sí, hay un intervalo para tomar agua y refrescarse y comer a la gente. Recordemos a Antonio, Antonio, perdón, Guerrero, que me dijo usted esta mañana que tenía 72 años. Sí, todavía. Lo sigue teniendo, ¿no? Sí, lo sigue teniendo. Ahora está mejor que antes. 72 años iba a ser 72 kilómetros. Porque tengo una placa aquí solar que ya la batería la tengo a tope ahora, la tengo que descargarla. Traigo el bastón de mi compañera que no pudo venir y le dije que se lo llevaba hasta Candelaria. ¿De tu compañera quién es tu mujer? No, mi compañera Clorinda, prima de la mujer. ¿No pudo venir por qué? ¿Por enfermedad, por trabajo? Sí, por problemas del pie y, mira, se lo cumplo yo por ella. Veo que la paella tiene marisco. Ah, eso es lo que a mí me gusta. El que a la ley es un juzadito con guajicidro, no puede. Madre mía, cómo tienes el dedo. Pues sí. Pinchadísimo eso. Es una llaguita que salió ahí. Ay, Dios mío, eso tiene pinta de doler, ¿no? Un poquito. Ya me la pincharon, le quitaron el líquido. Descalzadito, ¿no? Descalzo, sí, claro, para que los pies se refresquen. ¿Quemaban los pies? Sí, sí, que quemaban, quemaban. Sí, sí, con la humedad y con el calor y tal. Pero la vas a hacer descalzo, ¿no? No, no, qué va, qué va. No tengo los calcetines ahí al sol, no, que se seque. ¿Qué te pusieron? ¿Esto qué, hielo? Hielo. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Se me subió el gemelo del pie derecho. ¿Le dio un calambrazo? Sí. Cuando son las cinco de la tarde iniciamos... ¿Cinco y uno? Cinco y uno, correctamente. Iniciamos la marcha para hacernos llegar hasta Izaña. ¿Cuántos llevamos ya? ¿Cuántos kilómetros? Treinta y uno, ocho, aproximado. ¿Quedan? Unos cincuenta kilómetros. Cincuenta kilómetros para llegar a... ¡Candelaria! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hola, Elvis, soy Ruimán y me encanta la música canaria. Dale un fuerte saludo a la Virgen de Candelaria de mi parte, pues será dado Ruimán. Pero un saludo que también está recogiendo nuestra compañera Laura Afonso a pie de pista, con tanta gente que se acerca en esta noche a los pies de la Basílica. Laura, adelante. A pie de pista, a pie de pista diríamos, y también a pie de procesión. Acaba de pasar justo al lado nuestro y yo he querido pararme porque los he visto muy después y he dicho, ellos vienen caminando. La gente joven que también va a mantener las tradiciones acompañada por ellas que vienen desde Arafo Dice. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Hace cuánto que llegaron? Veinte minutos. Sí, justito para venir a la Virgen. Llegando aquí y pasando la procesión. Y han venido, como veo, muy bien acompañadas, como digo yo, por la gente joven para que mantenga también esta tradición, ¿no? Las niñas, las sobrinas, las amigas, mi hija. Están todos por ahí. Madres que están por ahí escondidos que no quieren salir. ¿Cuánto tiempo les ha llevado la caminata? Una hora y cuarto. Bueno, bien. ¿Y cómo lo han llevado las más jóvenes del camino? Bien. Bien. ¿La primera vez que lo hacen? No. ¿Hace cuánto lo están haciendo? Hace ya... Con carro venían. Con carro venían. Veníamos con ellos. Con carro venían. ¿Y por qué se hace una caminata como esta? ¿Por venir a pedir por una promesa, por tradición? Este año, por ejemplo, es por promesa. Pero otros años por devoción, por la Virgen. Siempre. Es muy bonita venir a verla. Y lo guapa que está. Eso le iba a preguntar cómo la han visto. Yo la veo guapísima. Está guapísima. Muy, muy guapa. Bueno, pues sigan disfrutando de una noche como esta. Y ustedes. Hasta luego. Bueno, pues ya lo ves Elvis. También las más jóvenes, las chicas, la familia entera ha venido a disfrutar de la procesión, de la tradición y también de esa caminata. Saludos desde Gran Canaria. Saludos a la Morenita. Muchas salud y gracias por la retransmisión Televisión Canaria. Un abrazo. Vamos a ver si Wendy Fuentes está cerca de la Virgen para que le pueda dar esos saludos desde Gran Canaria. Adelante, Wendy. Estoy muy cerquita de más protagonistas en esta noche tan especial. Me encuentro con vecinos del municipio del puerto de la Cruz que no se han podido perder esta noche. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, desde el puerto de la Cruz, pero han recortado camino, cuéntanos. Sí, desde el puerto de la Cruz venimos en La Guagua hasta el hospital universitario, por promesa, y desde ahí, del hospital, salimos tacos, sobradillos, barranco onda, hasta llegar a Candelaria. ¿Cuántos años viniendo hasta aquí, hasta la Villa María? Seis años. Todo a raíz de una promesa que a mi mujer le dio una parada cardio y en el hospital universitario la recuperaron y a partir de ese año, de hace ya seis años, pues venimos todos los años a cumplir con la Morenita, que nos bendijo y aquí estamos. Y aquí la tenemos y desde el año 2013 hasta aquí tienes que venir para ver a la Morenita. Sí, tenemos que darles muchas gracias, la vida me dio una segunda oportunidad y hay que venir a verla. Pero además creo que este año vienen por partida doble. Pues así es, este año vienen por partida doble, vamos a ser abuelos, próximamente en esta semana hemos dejado a la niña en casa y esperemos que todo salga bien y la Morenita le ayude en ese momento que llegue, y para que Cataleya llegue con fuerza. Salud y mucha alegría para este nuevo miembro de la familia. Pues sí, y para el próximo año, si Dios quiere y ella quiere, la Virgencita la traeremos. Pero bueno, además también viene una compañera para ti, te veo muy entero. Sí, yo este año vengo bastante fresco, este año yo dije, sin entrenar y sin nadie, aquí estoy. Bueno, ¿cómo has visto a la Virgen de Candelaria? Como siempre, espectacular y ha sido otro año que me de fuerza para volver a venir. Con fuerzas, con ganas, con sentimientos y con muchísima emoción. Los protagonistas quieren continuar viniendo cada año hasta aquí, hasta la Villa Mariana, para ver a la Virgen de Candelaria y pedirles promesas. Desde la Laguna, en Tenerife, buenas noches Elvis, qué maravilla ver desde casa todos los actos de Candelaria, qué preciosa está la Virgen y la parranda y sobre todo ver a mi queridísima María Mérida. Y a ti, que viva la Virgen, pues que viva la Virgen. Una Virgen que ya ha llegado a su plaza, a la plaza que lleva su nombre. La está rodeando ahora mismo, siguen las ofrendas, ofrendas de fuego artificial. ¡Salve! ¡Viva la Virgen! Se escucha absolutamente todo tipo de halagos a la morenita, a la patrona de Canarias. Y vemos esa cable cam que hemos instalado este año por primera vez y que nos ofrece este punto de vista. Un punto de vista de pájaro, donde podemos ver cómo en la plaza de Candelaria no cabe ni un alma. Muchísima gente, muchísimas almas que como era de esperar, Alfredo, se han congregado en esta noche. Sí, es inevitable. La gente viene a ver a la Virgen, decíamos antes que la noche de la fe, la noche del peregrino, del romero, que quiere ver a su madre. Y evidentemente este es un sentimiento que es inevitable, es una cosa íntima en la Virgen y cada una de las personas que vienen a verla. Vemos cómo la gente se sigue poniendo en contacto con nosotros para decirnos cosas preciosas. Cosas tan bonitas como agradecer esta noche a la Televisión Canaria por traer a nuestra patrona hasta nuestras casas. No podemos salir desde casa, pero la Virgen de Candelaria a través de la pequeña pantalla está con nosotros. Muchos besos, muchos cariños de Buena Vista del Norte. Qué bueno, Alfredo, que tantas canarias, tantos canarios esta noche puedan sentir lo que estamos sintiendo nosotros desde aquí. La emoción, el fervor, el ánimo, el espíritu que la Virgen de Candelaria desprende de su manto azul. Realmente es maravilloso tener esta sensación de poder vivir en vivo y en directo la presencia de la Virgen de Candelaria y sobre todo el ambiente festivo de alegría que se respira porque en definitiva es lo que la gente viene a ver aquí a Candelaria, viene a ver a la Virgen, pero viene a verla con un sentimiento de gozo, de alegría, de esperanza. Vienen a traerles sus problemas, evidentemente, porque es la madre de todos y ellos quieren que la Virgen conozca sus problemas y se van de aquí satisfechos porque han cumplido y le dicen, bueno, Virgen mía, Virgen de Candelaria, hasta el año que viene, porque esperan volver a estar aquí el año que viene. Sus padres, sus madres, sus hijos, en definitiva es una tradición que debemos mantener porque yo creo que el pueblo que mantiene su tradición es un pueblo que está orgulloso y debemos estar orgullosos de la fiesta de Candelaria. Nos dicen, buenas noches, eres un encanto y la alegría de tu madre y pido salud para los enfermos. Saludos de Betica 68. Pues muchísimas gracias. Ya escuchamos las malagueñas, una de las mejores formas de ofrendar a la patrona de Canarias, a la morenita. Unas malagueñas que con la voz de Anae hacía estremecer la calle y la arena. Anae, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues aún sigo emocionada, Elvis, de verdad que cantar malagueñas es muy complicado. Cantarlas sin música, más complicado, pero cantárselas a la Virgen de Candelaria, de verdad fue un momento súper emocionante. Ver los peregrinos que me miraban, verla a ella tan cerca, me dejó sin voz un año más. Ya son cuatro años que le hacemos esta ofrenda desde la calle y la arena, desde el balcón de Margo y Miguel y Juanmi, a los que le doy las gracias por poner ese balcón para poderle ofrecer a ella a esas malagueñas y han sido desde el alma y desde el corazón. Anae, estás triunfando en el mundo entero con tu música, con tus canciones, pero siempre tienes un huequito en tu corazón para la Virgen de Candelaria. Ya te digo que son cuatro años, es un momento que espero no perderme nunca y espero cumplir cada año. Y mira, podrás irte a todas partes, recibir el aplauso, lo que sea, pero ese momento de verdad que no tiene precio y si puedo llegar con mi voz a transmitir el cariño que todos los canarios le tenemos a la Virgen de Candelaria, yo estoy encantada y espero que les haya gustado el momento. Estamos muy pendientes que llegue la Virgen de Candelaria a la Fuente de los Peregrinos, donde va a tener lugar también otro momento muy emotivo, uno de los más esperados de esta noche. Anae, ¿y ha sucedido otra de esas cosas que te hacen temblar, que te hacen tambalear? Y es que me estabas comentando justo, sentándote aquí al lado mío, que casi, casi tienes que cantar sin luz, pero que misteriosamente la luz llegó. Sí, mira, se quedó, algunos puntos de la calle de la arena se quedaron sin luz, estuvo todo el mundo buscando luz por todas partes y yo incluso en mi Facebook, que lo hago en directo para que la gente lo pueda ver, les decía a todos que lo sentía mucho, pero que iba a cantar, bueno, a pelo, a pelo, sin micro, sin nada, porque no había luz, no había nada. Y de repente llegó la luz cuando la Virgen de Candelaria estaba entrando por la calle de la arena y pude así de esta manera, yo creo que no es que se oiga mejor, es que llegas a más gente, ¿no? Más gente que viene detrás lo puede escuchar, así que fue maravilloso. Son de esas cosas que te hacen pensar, esas cosas que te hacen temblar los pies del piso, tal como nos hace temblar esta imagen que estamos viendo en pantalla. Como ven, no cabe un alma, no cabe un alfiler. Muchísimas personas se están agolpando en la fuente de los peregrinos, que es esa fuente que tenemos en la entrada de la basílica de Nuestra Señora la Virgen de Candelaria, y tampoco cabe un alma en la propia plaza, porque va a tener lugar a continuación uno de los momentos más emotivos, uno de los momentos más esperados. Un regalo para los oídos, para la vista y para la fe, un regalo, Anaé, como el que tú nos has hecho. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Que viva la Virgen de Candelaria, un saludo a todos los que nos están viendo y nada, muy agradecida. Que viva la Virgen, Anaé, y muchísimo éxito en tu cárcel. Muchas gracias. Y continuamos, Alfredo, la imagen es espectacular. Sí, es espectacular ese momento cuando llega a la plaza, a la fuente de los peregrinos, la plaza de los peregrinos, ya para situarse en la entrada de la basílica y para oír ese canto, esa salve a cargo de Chago Melián y también las malagueñas de Fernando Santana. Es un momento mágico. Elvis, estamos viendo la imagen de la Virgen de Candelaria. Preciosa. Felicidades para todos de Paco Hernández, folclorista de Gran Canaria. Te queremos. Un saludo, Paco, y nos alegra de verdad muchísimo que a toda Canaria le esté gustando, le esté encantando esta imagen tanto como a nosotros. Una imagen que llevamos esperando un año. Poder ver en la calle a la Virgen de Candelaria, poder ver a la madre, poder ver a esa mujer que congrega el amor de tantas Canarias y de tantos canarios, de tantos isleños que están en nuestra tierra o están fuera. Mira, ¿cuántos venezolanos, Alfredo, no están pendientes de lo que pasa en Candelaria? ¿Cuántos cubanos? ¿Cuántos argentinos? Muchos. Yo creo que todos y sobre todo en Venezuela, que está sufriendo tanto, ¿verdad? Y hay mucho culto, mucha veneración. Son muchos los emigrantes canarios que están en esos países y desde aquí les mandamos un fuerte abrazo y sobre todo le pedimos a la Virgen que ponga paz y sobre todo tranquilidad. Aplausos, Víctores. Hola, Elvis, desde Tamaimo, de Santiago del Teide. Me encanta que presenten a nuestra Virgen, sacan lo mejor de ella y de nosotros. Deseo que tengan mucha salud. Por favor, sigan disfrutando así de la Virgen. Muy buenas noches a todos y que viva la Virgen de Candelaria, de Kevin. Qué bueno, qué alegría. De verdad que esto del invento del teléfono nos ha supuesto un enorme gustazo a esta retransmisión que estamos llamando en directo para toda Canarias cuando son casi las 11 de la noche, en menos dos minutos. Un directo que ustedes están pudiendo apreciar en nuestra casa, en Televisión Canaria. Ven que la fuente de los peregrinos está a reventar. Viva la Virgen de Candelaria, gritan por aquí. Que viva la Morenita, gritan por allá. La Basílica del Interior está repleta de gente. La plaza no cabe un alma. De verdad que estamos viviendo una noche mágica, una noche de tradición, una noche de fervor, una noche para el recuerdo, una noche que no se volverá a repetir hasta dentro de un año. Y recuerden que es una noche de peregrinar, una noche donde miles de Canarias y miles de Canarios desde cualquier punto de nuestras islas hoy tienen los ojos puestos en Candelaria, en el mar, en los guanches. Esa mujer, esa madre a la que muchos llegan a sus pies para pedirle por la salud, pedirle por los hijos. ¿Cuántos deseos habrá soportado la Virgen de Candelaria, Alfredo? Yo creo que miles, miles de deseos, miles de sentimientos, miles de silencios. Mucha gente viene y mira solo a la Virgen y da gracias. Eso es realmente maravilloso, ¿verdad? Yo creo que es el milagro más grande que podemos vivir en esta noche y el milagro que se repite a lo largo de toda la vida. Pero en definitiva, la noche de la fe, la noche de los peregrinos, sobre todo el silencio, cuando la gente llega delante de la Virgen y la mira. Hola Elvis, somos Salva y Carmen, para decirte que este año por problemas de salud no hemos podido hacer la peregrinación. Dale un saludo de nuestra parte a la Virgen. Saludos para ti también. Viva la Virgen de Candelaria. Cuánta gente que, gracias a Televisión Canaria, que por diferentes impedimentos no pueden acercarse hasta la bella Mariana. Vamos con sonido directo hasta el balcón del Ayuntamiento Viejo. Te hablo en nombre de todos los que no han podido llegar, en nombre de los que están en camino. Te hablo en nombre de todos tus hijos canarios, los que están en las islas, en el continente y los que están repartidos por el mundo entero. Bendícelos a todos. Sálvalos de los peligros. Y hoy, de manera especial, te confío a todos los hermanos que están en Venezuela. Cuídalos. Madre, te traigo antes que a nadie a los niños. Especialmente pienso en los que están solos, abandonados y por ello son engañados y explotados. Te presento, madre, a las familias que trabajan día a día con empeño y responsabilidad para sacar adelante sus hogares. Te presento a las familias que tienen que hacer un mayor esfuerzo debido a tantos problemas y dificultades y dificultades internas y externas. Madre, te traigo a los trabajadores que con su esfuerzo de cada día hacen una sociedad mejor. Te confío a aquellos que por necesidad tienen que aceptar condiciones de trabajo menos dignas y a aquellos que habiendo perdido el trabajo no consiguen otro. Madre de Candelaria, concédenos tu mirada limpia para que podamos mirar a las personas con respeto y reconocimiento, sin hipocresía, valorando a cada una en lo que son. Necesitamos un corazón como el tuyo que sepa amar gratuitamente sin segundas intenciones, buscando el bien del otro con simplicidad y sinceridad. Madre, necesitamos tus manos para acariciar por ternura a nuestros hermanos enfermos, a los mayores, a los despreciados, a los que han tropezado y caído en el camino. Ellos son la carne de Cristo. Necesitamos tus pies para ir hacia el que no sabe o no puede dar el primer paso. Pies para ir al encuentro de aquellos que han perdido el camino, que han perdido la alegría o que están solos. Madre de Candelaria, te damos gracias porque a través de tu bendita imagen tú nos muestras que Jesús, tu hijo, es la luz, la candela. Tú le tienes en tus brazos y nos invitas a caminar en su luz. Haced lo que él os diga, nos repites una y otra vez que no caigamos en el desaliento, que mantengamos la confianza y la alegría en este año en el que la Iglesia de Tenerife está invitada especialmente a vivir como misionera anunciando a Jesucristo que todos nosotros presentemos a Jesús, tu hijo, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo o de estudio, a todo aquel con quien nos encontremos. Él es la luz que nos muestra el camino de la felicidad. Madre, que caminemos siempre en su luz. María de Candelaria, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Amén. 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 María, bella en gracia, soberana de mar, madre mía. María, bella en gracia, soberana de mar, madre mía. María, bella en gracia, soberana de mar, madre mía. María, bella en gracia, soberana de mar, madre mía. María, bella en gracia, soberana de mar. María. 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 Soberana de gracia, madre mía. María. 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 afaré. María. María. ¡Viva nuestra patrona! ¡Viva nuestra madre! Una palabra de orden para facilitar el acceso a la Basílica. Esperemos que la imagen esté en su lugar y todos entraremos por esta puerta de los peregrinos y saldremos por la puerta lateral directamente a la plaza. Gracias. Las lágrimas contener la emoción después de un momento tan intenso como el que acabamos de vivir. El Ave María en la voz de Chago Melián, un Ave María que traspasa las generaciones, un Ave María que ha hecho brotar las lágrimas de todos los que se han congregado en una noche como hoy, 14 de agosto por la noche, en la plaza de la patrona general de Canarias, la Virgen de Candelaria. No cabe un alma. Son muchas las plegarias que se elevan al cielo. Son muchas las miradas que se clavan en el rostro de la morenita. Un rostro que esta noche tiene el protagonismo. Un rostro que esta noche ha procesionado por las principales calles de la Villa Mariana de Candelaria. Un rostro que esta noche está haciendo vibrar a Tenerife y está haciendo vibrar a toda Canarias, Alfredo. Realmente es un sentimiento muy profundo y es lo que tú dices. La gente no puede aguantar esa emotividad contenida de tanto tiempo esperando este momento y después de vivir de manera tan íntima este encuentro con la Virgen, con los peregrinos, los miles de peregrinos que se agolpan en la plaza y sobre todo escuchar este sentimiento que canta Chago Melián en su Ave María, es realmente impresionante. Es impresionante, sobrecogedor la imagen que estamos viendo en pantalla, que ustedes están viendo en pantalla, en riguroso directo a las 11 y 12 minutos de la noche, de esta víspera del Día Grande de Candelaria, de este 14 de agosto, de esta noche de peregrinos, una noche de sentimiento, de emoción, una noche de ofrenda, ofrenda en forma de fuegos artificiales como seguimos viendo. Vamos a ver, a disfrutar, a estremecernos con ese ruido de los fuegos artificiales. Gracias. 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 Desde Arucas. La Virgen Conmueve. Sublime. Sublime. Gracias. Gracias por la transmisión. Muchísimas gracias. 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 Desde Arucas. La Virgen Conmueve. Muchísimas gracias. 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 No es cosa de grande. Esto es cosa de grande y también es cosa de chicos. Dice hola Elvis soy Seila. Tengo 6 añitos y te estoy viendo por la tele. Un besote muy fuerte Seila y seguro que Alfredo eso está inculcado desde casa. Generación tras generación la Virgen de Candelaria se va colando en el corazón de muchas canarias y muchos canarios. Sí evidentemente no podemos olvidar que la tradición y en definitiva estamos hablando de la fe. La fe es un tema que se traslada de padres a hijos y aunque se enseña en los colegios, evidentemente, la práctica cristiana, la práctica religiosa es una cosa familiar, ¿verdad? Y en definitiva, el amor a la Virgen, indistintamente de más o menos práctica religiosa, es una cosa que crece alrededor nuestro, lo vemos, ¿verdad? Y lo transmitimos de padres a hijos, incluso entre amigos. Muchas personas incluso que no tienen tanta fe en la religión, tienen fe en la Virgen. Madre mía, los estampidos, Alfredo, nos están haciendo estremecer, se está estremeciendo el escenario donde estamos, suena muy fuerte y mira qué bonito lo que nos mandan. Dice, buenas noches, Elby. A verte voy con gran fe y esmero para que nos dé fuerza a todos los chicharreros. Gracias, madre mía, de Candelaria, desde Garachico. Sentimientos que brotan del alma. Como es habitual, una lluvia de voladores para cerrar una gran ofrenda. de fuegos artificiales como la que hemos tenido la oportunidad de ver y que ustedes también están viendo en directo junto a nosotros. Son las 11 y 18 minutos de esta noche, esta noche de peregrinos, esta noche mágica. Buenas noches, Elby, ya que tú estás más cerquita de la Virgen de Candelaria que nosotros, pídele mucha salud de nuestra parte y las imágenes que están llegando son bellísimas. Un cariñoso saludo, Beatriz, desde Los Hilos. Un saludo también para ti, Beatriz. Y vemos cómo la imagen nos sigue sobrecogiendo. Una imagen de muchas miles y miles de cabezas que en esta noche se agolpan a los pies de la monenita, a los pies de la patrona general del archipiélago canario, la Virgen de Candelaria. Han sido muchas las almas que en esta noche se han querido acercar para compartir, para vivir junto a nosotros, vivir junto a ustedes que también nos están siguiendo en esta casa, en su casa, en Televisión Canaria, esta noche de peregrinos. Esta noche donde la Virgen de Candelaria, con sus mejores galas, sale a la calle, sale a lucirse, sale a recibir el cariño de tinerfeñas, tinerfeños, de canarias y canarios, que en esta noche se acercan hasta aquí. Y ahora, Alfredo, otro gran momento. Una de las canciones que forman parte de nuestro acervo cultural. Bendita mi tierra, Huanche. Bendita bestia aquel día, que tu sol beso mi frente, y aprendí a cantar julia, canaria. Por el azul de tus cielos, y por el mar que te baña, bendita mi tierra, Huanche, aventura rising, y gagnos y cand để chico �... Vivan mis islas canarias. Vivan mis islas canarias. Bonita la gran Canarias, con el nublo por bandera,ους iustres y tambiénريов. Y es lanzarote costena, la palma y gómeda verde, el hielo, la legendaria, el teide por Tenerife, bendita tierra canaria. ¡Gracias! Con el núcleo por bandera, dorada fuerte ventura, pies lanzarote costena, la palma y gómeda verde, el teide por Tenerife, bendita tierra canaria. ¡Viva Canaria! ¡Viva Canaria! Que retransmite en directo esta noche de peregrinos para toda Canaria y para todo el mundo, está siendo una noche que sin duda tardaremos mucho tiempo en olvidar. Ojalá que así sea, yo creo que sí, que realmente es impresionante y sobre todo es algo que vivimos directamente, el sentimiento que la gente manifiesta por estar aquí, la alegría. Es decir, hay un sentimiento de alegría, de hemos llegado a casa, estamos en casa, mamá. Es de alguna manera ese sentimiento que expresan los canarios que llegan aquí a Candelaria. Nos ven desde todas partes del mundo, Alfredo. Me acaban de mandar un mensajito desde Italia. Elvis, aquí te saludo. Oscar, dale un saludito de mi parte a la morenita, que mi madre me va pasando los vídeos porque no puedo verlo. Estoy en Italia. Oscar, un saludo muy grande, mi niño. Gracias por vernos desde Italia. Y también nos escriben desde, en esta ocasión, a ver desde dónde, desde dónde. Este año no he podido ir caminando, pero gracias a la televisión canaria. Están haciendo un programa precioso. Lo estoy viviendo como si estuviera ahí. Viva la patrona de Canarias. Que viva, que viva en esta noche tan especial. Esta noche de peregrinos. Vamos a irnos unos minutitos a publicidad. Pero antes vamos a escuchar a nuestra parranda. Nuestra parranda de tocadores, de amigos que en esta noche se han querido sumar a esta noche de peregrinos. Y vamos a escucharlos con ese cantar que a los canarios nos pone los pelos como tachas. Disfruten de esta folía. Estas son folías las que voy cantando, y en el alma el pueblo las sigue guardando. Y vamos a escucharlos con ese cantar que a los canarios nos pone los pelos como tachas. Como el velero, como el velero del viento, mi virgen de candelaria colmada de sentimientos. Y virgen de candelaria colmada de sentimientos. Y vamos a escucharlos con ese cantar que a losareiciones. Cruzando un dulce al cantario, su perder esa silencio, disminuye la palabra. Como el velero del viento. Hay amor, 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 amor. Todo el mundo en contra, yo solo a tu amor. Por ver tus sueños morenas Hasta tus pies me rendí Me rendí Hasta tus pies me rendí Vengo desde Lanzarote Pa' arrodillarme ante ti Vengo desde Lanzarote Pa' arrodillarme ante ti Por ver tus sueños morenos Hasta tus pies me rendí Se murió mi suegra Me parió la barca Quedamos los mismos que éramos en casa Música Muijdas del sueño morena Se boquinote los canarios Se boquinot ¡Gracias! 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 pierdes estos buenos desde hace cinco años vengo continuo gracias a dios y vengo por cuestiones eclesiásticas pero también a participar de la fiesta que no son ni mejores ni peores que las que tenemos en gran canaria pero si diferente vienes con tu mujer que está ahora mismo efectivamente se está despidiendo de nuestra madre porque ya mañana regresamos a gran canaria y bueno yo lo haré ahora cuando termine con ustedes sabes que el mundo es un pañuelo de la verdad elvis francisco es de la atalaya y sacamos a saludar a tu vecino se acaba de encontrar a esta parranda que viene también desde gran canaria desde la atalaya verdad que sí escuchamos claro porque esta noche es la noche de parranda con una maestro venga gracias empezamos vamos virgen de candelaria un dos tres virgen de candelaria la más bonita la más morena la que tiende su mano desde la cumbre hasta la arena hasta la arena niña hasta la arena hasta la arena hasta la arena soy señores de mi barrio no reniego que bien suena elvis la verdad que sí suena muy bien y es que ya se van sus seguiendo las parrandas en esta plaza de la patrona general del archipiélago canario nos dicen hola buenas noches elvis soy roberto felicidades por esta gran transmisión para aquellos que no podemos asistir a la cita con la madre amada saludo desde londres viva la patrona de canarias que viva y que viva para siempre ya decíamos que jose se había ido con caminantes de santiago del teide para conocer para vivir la experiencia del camino desde uno de los puntos más largos de lo que se pueda llegar aquí a candelaria jose y en las rectas de isaña ahí tuvo que cascar bien el sol o te cogió de madrugada bueno tú ya la hiciste una vez en libertad y me echa mi selle que está retado a la torre de la guancha ya muchos de ellos con llagas en los pies y ahí empezó una subida una cuesta importante hasta los dos mil trescientos noventa metros que hay en isaña sabes donde durmieron donde al aire libre al aire libre y había un bichito por ahí caminando puedes encontrar con el bichito con las estrellas de techo y a ti te pico alguno a mí no me pico ninguno vamos a verlo vamos a verlo mira de esta mi madre ah no son las nueve todavía ocho y cincuenta y siete para que vea y las dos si guerrero y sin abrigo ni nada pero no me deja de sorprender 72 años quiero que te enseñe el carnet mañana lo enseño una agujeta mañana nada ni agujeta ni nada perfecto y ahora dormir ahí un poquito habrá que comer o si hay una cerveza mejor pero creo que está la cosa jodida ¿por qué hiciste tú la caminata? bueno yo llevo años haciéndola por una promesa que si aprobaba a mí a los exámenes pues la venía a hacer y por eso he venido un par de años ¿se aprobó entonces? sí, aprobado ¿que estudiaba él? medicina ¿y para cenar tenemos? papas y pollos ah bueno buenísimo tienes que abandonar ¿por qué? sí, es que tengo una llaga en el pie es muy grande te veo en cholas con calcetines por el frío pues nada, aquí preparándolos para el frío para quedarlos esta noche en Dizaña mi tía tuvo cáncer y mi madre tuvo un problema en los rillones que se le pararon y... pero bueno ¿qué opciones hacen? jalas por lo que sea no queda otro problema y jalas por los santos y por lo que sea aquí está mi maridito ¿cómo te fue Javier? fue chungo porque se nos complicaba con un chico que tuvo una alergia a una planta ¿qué dices? se le trancó la vía respiratoria y la doctora ya lo está atendiendo abajo por eso llegamos tan tarde ¿pero está bien? sí, está bien ya lo estabilizaron ya vino en ambulancia y se lo llevo es curioso que por un accidente que tuvo tu marido se haya montado todo esto, ¿no? pues sí ahí está la voluntad ¿tú lo conocías cuando tuvo el accidente? sí, era mi novio llevamos ya un par de años de novio cuatro años me imagino que te llevaste un susto, ¿no? tremendo, tremendo estuvo pues ocho días en la UBI un mes de recuperación con la pelvis y un año con el brazo ¿ocho días consciente? inconsciente bueno, cuatro días inconsciente cuatro días inconsciente la UBI me desperté con un gol del Tenerife ¿en serio? en serio, sí ¿aquí van a dormir entonces? vamos a intentar de preparar aquí un poquito de piedras y eso, ¿no? va a ser incómodo va a ser bastante incómodo pero es lo que hay los bicharracos que tienen que haber aquí que te entre uno en la oreja o algo, ¿no? no me digas eso un arañito de esos no, esto es muy fuerte está duro el piso es muy duro están grabando mamá acostada no se va a dormir mamá, mira mamá te sientes abrigada nunca mejor dicho, ¿no? se lo dices a tu madre porque es un mensaje especial que le quieres mandar pues mándaselo con más fuerza que te quiero son las once menos diez nos quedan como doce horas para llegar a Candelaria y seis horitas horas de sueño, ¿no? y sí, más o menos buenas noches que duerman bien buenas noches buenas noches ahí seguimos viendo esa experiencia que José ha tenido la oportunidad de vivir con los caminantes desde Santiago del Teide ya saben, un punto muy lejano se tarda más de un día en llegar desde el punto desde donde salen hasta la Villa Mariana de Candelaria una villa que está de fiesta una villa que está emocionada en la noche de los peregrinos en la víspera del día grande de las fiestas de la patrona general del archipiélago canario la Virgen de Candelaria y tenemos a la anfitriona de esta fiesta Mari Brito alcaldesa de Candelaria muy buenas noches hola, muy buenas noches Elvi Mari, en primer lugar agradecerte de todo corazón todo el equipo de Televisión Caneta agradece que nos hayas permitido montar todo este programa en especial aquí en tu villa en una noche tan especial y tan bonita como esta muchas gracias muchas gracias a ustedes de verdad está siendo un gran programa un programa magnífico os felicito tanto a ti como a todo el equipo por ello y gracias también por todo el despliegue de recursos que hay por toda nuestra villa por todos los puntos de la isla para hacer llegar a todos los canarios esta fiesta tan importante para todos ellos una fiesta Mari que además este año cuenta con importantes novedades la más destacada tal vez la vamos a vivir mañana donde estamos acostumbrados a disfrutar de la ofrenda folclórica floral y frutal en honor a la Virgen de Candelaria que se solía hacer en las primeras horas de la tarde con agrupaciones folclóricas de la isla pero este año Mari han decidido trasladar el horario para la noche y además con una gala muy especial y muy bonita que el ayuntamiento tiene montada exactamente mañana por la noche a las 9 y media comenzará esta ofrenda que cada año celebramos en honor a la Virgen de Candelaria ella será la protagonista nuestra patrona y desde luego pues desde todas las islas vamos a tener representantes a través de la música del arte de cada uno también con colectivos los que van a participar vamos a poder contar creo que con una gran demostración de la cultura canaria de nuestra identidad y que espero que sea del agrado de todos como bien dice es un cambio este año también habrá esa ofrenda por parte pues de todos los municipios que van que ya nos están confirmando que van a venir y en cuanto a los colectivos agradecer desde luego toda la colaboración que han prestado en años anteriores y esta será el inicio de una rotación de todos los municipios para honrar como siempre a la patrona de canarias que vendrán desde todas las islas con lo cual muy contentos y esperamos que sea como decía antes del agrado de todos eso sucederá a las nueve y media de la noche y ustedes lo van a poder poder disfrutar igual que lo están haciendo hoy en directo de esa gala de esa ofrenda que va a tener lugar precisamente en este escenario pero antes en las horas de la mañana vamos a poder disfrutar y ustedes también en directo en esta casa de la celebración solemne del día grande de la patrona de canarias la virgen de candelaria con la misa solemne la procesión y previo la parada militar que como viene siendo habitual también tiene lugar en las primeras horas de la mañana sobre las once de la mañana en candelaria una parada militar que también dará paso al recibimiento del representante este año la representante de su majestad el rey y no es nada más y nada menos que la señora alcaldesa oye nerviosa ante esa responsabilidad bueno un poco tengo que decirlo es también mucha responsabilidad es un honor para mí también y agradezco a la Casa Real el que hayan hecho el nombramiento que lo hayan tenido a bien y para mí pues representar a todos pues la verdad que es un orgullo también un honor y bueno y también todo lo que vamos a vivir mañana como bien dice desde muy temprano con la llegada de todos los peregrinos que durante esta noche vamos podemos verlo están llegando muchos muchos peregrinos a través de todos los caminos de los caminos tradicionales de la carretera general del sur están llegando esperamos a más de 150.000 estos días yo creo que las cifras si no se superan pero rondarán esa cifra con toda probabilidad pues la mañana llegarán del colectivo de la guanchería que es una ofrenda también común todos los años la ofrenda atlética que también llegará sobre las 10 de la mañana aquí a la villa desde Santa Cruz llegarán sobre las 10 y luego como bien has dicho pues la procesión cívica la eucaristía la procesión y bueno después de una noche muy emotiva aquí que también vamos a vivir con todo este programa también con la noche de parrandas en honor a nuestra querida Rosaura Marrero a quien recordamos con mucho cariño ella era una vecina del municipio que participaba activamente creo que la han recordado durante el programa exactamente pasó su hija se emocionó nos emocionamos con ella y desde luego ella siempre participaba en la ofrenda y lamentablemente nos dejó precisamente una noche como esta una noche de 14 hace ya algunos años y bueno con mucho cariño y en honor a ella pues se instauró esa noche la noche de parrandas que tanto a ella le gustaban y vamos a vivirla en breve también por aquí por la plaza alcaldesa estamos teniendo la oportunidad de poder tomar el pulso a las calles de Candelaria en una noche tan importante como hoy porque tenemos algunos de nuestros compañeros repartidos por las principales arterias de esta villa por ejemplo Laura Afonso que seguro que tiene algún testimonio de algún peregrino alguna peregrina que se ha acercado hasta la basílica o no es así Laura muy bien estamos pasando el ratito aquí con unos vecinos de Santa Úrsula que ellos están llamando al resto del grupo porque es un grupo mira que es grande el grupo que se traen pero no quieren salir en la tele oye le tienen miedo ¿y por qué? pues no lo sé el cansancio puede ser ¿cansancio? ¿cuántas horas llevan caminando? unas cuatro horas más o menos cuatro horitas pero no salieron de Santa Úrsula no, no, no de la laguna para Encheta ¿y cómo se lleva esa caminata? bien, bien con esta gente bien, juventud que te encanta bueno, un poquito también me han cantado a mí al oído que por aquí cantan y todo así aquí el amigo que ya lleva años cantando lleva años cantando en una agrupación vamos a ver si lo escuchamos en un grupito estamos siempre cantando algo canario a divertirse uno un poquito también vino caminando caminando sí, diciendo a ellos que tengo ya 70 años y cuatro horitas caminando y estoy perfectamente bien es verdad que sí parece que como si acabasen de llegar pero en coche no parece que ya inician caminando cuatro horas venimos de paseo esto es un paseo bueno, ya han visto a la virgen ¿cómo la han visto? bien, bien costó un poquito entrar pero bien bastante llegar y verla ¿qué le piden a la virgen? ¿por qué hacen también este camino? salud y que le salga algo de pelo al pobre bueno, me gustaría terminar saludando al pequeño Roberto que tiene algo que decir ¿no? ¿qué tenías que decir? la morenita la más grande si lo dice Roberto por algo será hombre, lo dice Roberto y lo dicen tantos miles de canarias y canarios que nos están siguiendo a través de Televisión Canaria buenas noches Elvis te vemos desde casa en un rato saldremos caminando a ver a nuestra virgen preciosa te mandamos un saludo enorme para ti y todo el equipo te seguimos cada sábado en Noche de Taifa un beso a Ana Isabel Cruz Santana muchísimas gracias y seguro que a estas alturas de la noche ya tiene que haber salido de casa igual que tantas canarias tantos canarios tantas tinerfeñas y tinerfeños que a lo largo de toda esta madrugada van a ir llegando poco a poco hasta los pies de la morenita Mari, ¿qué acto destacarías tú de estas fiestas de agosto? bueno, yo personalmente creo que hemos hecho un gran hemos intentado pues confeccionar un programa con mucho cariño con mucho entusiasmo para todos los peregrinos pero yo personalmente el acto que vivo con más emoción es precisamente la procesión que acabamos de celebrar la verdad que entrar todo el recorrido con el colectivo de los guanches con todas las personas con todos los fieles que vemos que van acompañando a la Virgen con todos los peregrinos que van llegando esta entrada a la plaza las palabras del prior Chago Melian con el Ave María yo creo que son momentos inolvidables son momentos que se repiten cada año pero parece cada año un nuevo momento como si fuera son cada vez únicas y la verdad que para mí es el acto más emotivo cada año me encuentro con muchas personas que acompañan a la Virgen que vienen todos los años y la verdad que son muchos recuerdos como vecina de Candelaria de la familia de muchos momentos vividos en esta plaza y en todo el municipio y la verdad que muy emocionada también esta noche y este año además hay una noticia muy importante ya sabemos ustedes también lo saben desde el año 1991 Candelaria está hermanada con Terror con la Villa Mariana también de Terror y este año la alcaldesa de Candelaria Mari Brito será la pregonera de las fiestas del Pino que será aproximadamente la última semana de agosto ¿verdad Mari? justo ya el día 25 el viernes 25 será ese pregón también un reto asumido con mucha responsabilidad yo agradezco al alcalde de Terror al amigo Gonzalo Rosario que me haya invitado a participar este año también con motivo del hermanamiento cuyo aniversario celebramos el 25 aniversario el año pasado él fue el pregonero en nuestra villa de estas fiestas precisamente el año pasado y este año pues yo devuelvo digamos esa visita pues también un honor para mí pregonar esas fiestas del Pino Mari muchísimas gracias por compartir por hacernos huequito en esta noche tan especial a Televisión Canaria es un placer tenerte aquí reiterarte el agradecimiento por dejarnos montar toda esta parafernalia que nos hemos montado aquí en la plaza de verdad que estamos encantados estamos viviendo una noche única es la primera vez que Televisión Canaria hace este programa y de verdad te agradecemos que nos hayas dejado estar a nuestras anchas en las fiestas de la patrona de Canaria muchas gracias gracias a ustedes antes lo decía enhorabuena por el programa gracias por todo el despliegue que están que tienen aquí en el municipio y de verdad muy agradecida por toda esa atención con Candelaria con la patrona de Canaria en honor a todos los canarios muchas gracias y mucha suerte mañana en esa responsabilidad de representar a la Casa Real exactamente muchas gracias muy amable gracias vamos a continuar dejando a la alcaldesa de Candelaria Mari Brito que amablemente nos ha atendido vamos a escuchar un poco de música con nuestros amigos parranderos que los tenemos aquí y vamos a dar un salto hasta la isla de los volcanes hasta la isla del fuego hasta Lanzarote para escuchar unas seguidillas de Lanzarote vamos allá para cantar si las cantas conmigo vengo animado vengo animado si las cantas conmigo tenme cuidado corazones partido yo no los quiero yo no los quiero yo no los quiero yo cuando doy lo doy entero yo cuando doy lo doy lo doy entero y ahora en el correo vino un escritor vino un escrito que la carne y el vino paguen poquito que la carne y el vino paguen poquito paguen poquito y me dice no me quiere porque soy sordo porque soy sordo yo tampoco te quiero porque no te oigo yo tampoco te quiero porque no te oigo señores tocadores ande mal vivo ande mal vivo porque la seguidilla yo la termina porque la seguidilla seguimos seguimos y nos dicen estamos viendo a la Virgen de Candelaria desde el municipio de Santa Brígida en Gran Canaria muchas felicidades nos vemos en Teror buenas noches Beatriz Santana por supuesto que nos vemos en Teror que además ya saben ustedes que dentro de muy pocas semanas concretamente la primera segunda semana de septiembre celebramos la fiesta de la Virgen del Pino esto es un hervidero hay un ambientazo de fiesta en la Villa Mariana de Candelaria que da gusto estar aquí en una noche auténticamente de verano donde no se mueve ni un banderín de los que están colgados en la plaza y además tomándole el pulso muy de cerca a la cantidad de gente que se está acercando en esta noche a los pies de la morenita Wendy Fuentes seguro estás con más protagonistas en esta noche pues así es continúo con más protagonistas y aprovecho también para saludar a todos los espectadores que se acaban de incorporar a la televisión canaria seguimos midiendo el pulso de esta plaza y me encuentro con familia amigos y en este caso vienen desde Ravelo ¿cómo ha sido el camino? bien bastante bien unos ratitos bien un poquito cansados vas subiendo te cansas y tú dices ay empezamos la bajada bajamos y no se termina la bajada y saltando de piedra en piedra como si fuéramos y cuando pensamos no se termina la bajada pero nos viene a la cabeza la Virgen de Candelaria sí cuando vas bajando hay una panorámica muy bonita de la luz está iluminada la iglesia la veo ya por lo menos la veo ya vamos llegando se ha hecho muy duro el camino poquito nada pero bien vacilas cantas te ríes te caes oye es que al final compañero en estos caminatas se pasa bien sí te lo pasa súper genial la verdad eso va buscando diversión y que sea entretenido sobre todo entre niños para los niños porque si no se cansa pero muy agradable la verdad bueno y desde qué hora han salido de Rabelo bueno de las cinco y media cinco y media más o menos hemos salido de Rabelo y están llegando porque es que ni siquiera han visto todavía la Virgen no estamos esperando que se salve un poquito más la iglesia para poder entrar nosotros y verla bueno son un grupo de 13 14 personas que le piden a la Virgen de Candelaria hombre yo le pido salud y para todo el mundo y que haga más trabajo y lo importante amor y cariño para todo el mundo y que sigan viniendo también los mismos más pequeños de la familia y en este caso muy atento Elvis porque me encuentro con Fabián ¿cuántos años tienes tú Fabián? seis seis años y Fabián con seis años se ha hecho 18 kilómetros y estás muy cansado ¿y tú seguirías caminando? sí mira y cuando veas a la Virgen ¿qué le vas a decir? ¡Viva la Virgen! ¡Viva! pues que viva la Virgen y no le vamos a quitar mucho más tiempo porque tienen que ver a la morenita que están llegando a la plaza 12 de la noche la 0000 medianoche en una noche especial en Candelaria nos dicen desde Las Palmas les envío un saludo muy muy efectuoso viva la Virgen de Candelaria y viva la madre que me parió hoy hace seis años que se fue pero aún seguro que no se ha ido bueno pues un beso gracias por vernos gracias por seguirnos y efectivamente seguro que desde algún rincón desde algún lugar los que se van nos ven uno de los momentos más emotivos más especiales que esta noche hemos vivido Alfredo así lo hemos lo hemos dicho ¿verdad? ha sido uno de los momentos cumbres de esta noche no sé qué te pareció a ti el Ave María que nos cantó Chago Melián Chago es un fuera de serie yo he tenido la oportunidad de disfrutarlo durante muchos años y la verdad que me emocionaba a mí y a todas las personas que estaban aquí en Candelaria al lado de la patrona Chago la verdad un año más muchas felicidades Chago Melián muy buenas noches hola queridos amigos buenas noches buenas noches amigos de la televisión en Canarias es un placer estar con todos ustedes aquí en esta Villa Mariana hermosa esta noche como siempre y como todas esas noches que han pasado este día 14 de verdad de ver a tanto peregrino tanto amor a su madre a su patrona pues es emotivo es grandioso uno de los momentos más importantes de esta noche es el que nos regalaste el que nos hiciste vivir escuchar el Ave María en tu voz fijándonos en la patrona en la patrona de Canarias es algo tan grandioso Chago que creo que no soy capaz de verbalizarlo con palabras es algo que se siente va por dentro y se vive si desde luego este punto ese día es súper especial para mi también bellos recuerdos recuerdas a tu mamá yo me recuerdo la mía que está en el cielo también recuerdo de verdad con toda fuerza a quien verdaderamente le debo el estar aquí siempre que es al padre Mendoza y entonces hay tanto dentro hay tanto tanta historia viva y perenne en el corazón y en el alma de uno que cuando me doy cuenta he terminado de cantar el Ave María porque me meto en ese personaje que no sé dónde estoy y ves ese silencio tan tan bonito que escuchas después de haber pues ves aquí el regocijo la gente pero empieza el Ave María y ves ese silencio que se impresiona desde que estás arriba ves la gente que la ves de las captas a veces unos llorando otros pues rezando otros pidiendo ese motivo para todo el mundo sube donde quiera que esté amigo tú sabes Chavo ¿sabrías decirme cuántos años cantando el Ave María tal noche como hoy? pues ahora mismo no lo sé yo sé que empecé en Santa Cruz una de las veces que fue a la Virgen de Candelaria la primera vez que fue a Santa Cruz que recuerdo fue muy hermoso también porque empezó a chispear y empezó toda la gente a abrir los paraguas y era tan bonito eso de toda la diversidad de colores y yo arriba con el Padre Mendoza a mi lado canté el Ave María en Santa Cruz y después ya eso fue aquí pues volver a hacerlo aquí a diario y el día que el día 14 siempre en la noche y hasta ahí a Santa Ana que también canté también bastantes cosas ahí cuando incluso Santana que vino una vez una de las veces que bajó a la Basílica y no recuerdo sinceramente sé que yo creo que Franco era cabo échale año Chago es muy posible que te podamos encontrar cantando el Ave María a muchas de nuestras patronas la Virgen del Carmen en el Puerto de la Cruz la Virgen del Carmen en Santa Cruz de Tenerife tantas patronas por toda la geografía canaria y te pregunto cada una es especial cada Ave María es diferente cada uno se siente diferente es verdad acabas de dar en un blanco perfecto es según el sitio no sé qué pasa llegas aquí la Ave María de mi pueblo en el mar anoche canté yo la Ave María en Tiñosa ahí en la Tiñosa en Tías en Puerto del Carmen le canté a la Virgen después hicimos el concierto pero le canté a la Virgen del Carmen y todos tienen algo algo que no sé el momento el sitio no sé hay unos que te llaman pero yo siempre cierro los ojos y es mi Ave María es mi Virgen y no sé y transmite esas sensaciones que expresas en ese momento cantando lo transmites al espectador o al que está rezando al que está pidiendo al que está llorando al que está diciendo algo con el alma y pidiéndole a la Virgen que algo pues yo no sé parece que que hacemos esa aureola entre los que estamos abajo y arriba en el estrado y y la Virgen reparte bendiciones eso seguro fíjate Chavo que no lo habíamos nombrado hasta que llegaste y Alfredo al igual se nos escapó cosa que es imperdonable para nosotros porque está íntimamente relacionada su figura con la de esta noche el padre Jesús Mendoza imprescindible en esta fiesta indiscutible eso es el padre Mendoza el padre Daniel hoy fue precioso la manera de hablar el padre Mendoza tenía un un activo y un pasivo hablando una voz increíble él no necesitaba en Santa Ana en la iglesia ni micro porque era tenía una voz potentosa su manera su forma su cariño todas las cosas que hacía y yo es que recuerdo siempre el padre Mendoza porque él venía ya hasta por último la última vez que vino que ya el pobre le costaba por su pierna y estábamos arriba y me escogía un dulcito de la mesa no joda eso pues es que ya vi que él tenía era era un goloso pero impulsivo y yo me ríe con él lo arrasaba se tomaba un poquito de agua ya cansado y después no sé qué pasaba transmitía madre la madre 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 como transmitía ese hombre ese podrío de la palabra y yo siempre lo tendré siempre está conmigo sobre todo cuando canto la de maría y sobre todo aquí cuando le canté en la misa primera misa que se quedó ahí no me olvidaré nunca un hombre un hombre del padre Mendoza muy vinculado a los motivos a las razones a las acciones sociales como también sabemos Chago que tú lo estás muy comprometido con cualquier causa social que se necesite de tu colaboración de tu prestación ahí está Chago Melián siempre ha estado don Santiago Melián disponible dispuesto a echar una mano a nuestra gente a los canarios Chago como siempre un placer muy bonito el rosario si esto es el Roque Prieto hay uno que me hicieron dos en Roque Prieto mi hermana después hizo unos cuantos y que canta siempre la de María en Roque Prieto la Virgen del Carmen y este año pues volvemos si Dios quiere y las mujeres allí me hizo esta belleza de crochet en Calaupapa en la isla de Malokai en Hawái hay uno que yo he bajado dos veces allí y canté la de María y le encantó al sacerdote de color que estaba allí y cogíme lo quité y se lo regalé así que en Calaupapa está también un collar de crochet un rosario de crochet hermoso y bonito y nada agradecerles a todos felices fiestas viva la Virgen de Candelaria y viva nuestra patrona Dios les bendiga saludos Elvis amigo Chago Alfredo aquí tiene usted su casa cuando quiera sabe que lo queremos muchísimo con Chago Melián continuamos saludando a José Marrero que no sé él como es un culo inquieto que se mete por todos por cualquier rincón de la plaza a saber dónde está metido José ¿dónde está? mira Elvis sabes que esta noche comienza la noche parrandera ¿verdad? sí asómate aquí a ver a ver para que veas estas mesas que tenemos aquí preparadas pero esos hocicos no sé ellos si tienen cara de parrandera dice Elvis que si tienen cara de parrandera yo creo que sí ¿qué parranda es usted? yo soy de los donis pero ahora estoy aquí en la parranda de amigos de Candelaria ah de los donis de los donis de los ralejos del norte de Tenerife sí de los ralejos sí bueno y se mezclan todos ¿cómo pasan esta noche? hoy sí hoy estamos todos mezclados para randear ¿y parrandeando? ¿hasta qué hora? hasta que se puede hasta que el cuerpo aguante hasta tantas ¿no? hasta tantas vamos a pasar por aquí a saludar a los miembros de la parranda vinieron camino bueno ustedes son de Candelaria bueno yo vine caminando con un niño pero bueno desde la parte alta de la autopista con la guitarra al hombro y el timple ¿no lo pasan bien? ¿es una noche como esta? pues sí bien bastante bien yo vengo de Santa Cruz porque conozco a Gracita y ¿estaminando también? no con mis hijas me trajeron la idea es luego tocar dentro de la iglesia bueno sí porque no la iglesia siempre es bonito tocar en ella ¿pero es esa la idea de tocar dentro? hacer una ofrenda musical digamos pues sí si nos invitan ustedes y nos dejan hacerlo sí porque es muy bonito él dice parece que escuchemos esta parranda no invites y te comprometas es que después te metes en un problema mira a ver lo que te estás comprometiendo lo que estás prometiendo dentro de la iglesia o fuera de la iglesia por lo menos ¿no? ¿lo escuchamos, Elvin? bueno, si se arranca por algo mira por qué se quiere arrancar una visita venga tres, dos, uno y... yo no sé pero no sé la vida yo no sé de la iglesia la mamboita la mambo erena la que entiende su manto desde la nube hasta la arena ¡Bravo, bravo! Sí, señor. Elvi, que tengo que hacer una pregunta. Qué bien te lo estás pasando con todas las parranderas y los parranderos, ¿eh? Qué día de celebración esta. Tú cuando hiciste la caminata de Santiago Alteide hace dos años, ¿cuánto tardaste? ¿Cuántas horas tardaste en llegar a Candelaria? Pues mira, yo tuve que meterle el acelerador porque precisamente teníamos que hacer la ofrenda el 14 por la noche para Televisión Canaria y tuve que correr un poco. Tardé, pues, un poco menos de un día. Luego, ¿verdad que caminabas un poco raro así, con las piernas que no las podías doblar? Llegué, oye, mira, llegué carretado. Llegué como una carreta vieja aquí a Candelaria. Bueno, le recordamos que nuestros amigos, los bomberos de Santiago Alteide, con un montón de peregrinos, salieron anoche, ayer por la mañana a las 7.39. Y hoy vamos a enseñarles el desenlace de esa gran peregrinación. Llegaron a eso de las dos. Vamos a ver cómo llegaron, vamos a verlo. Bueno, después de 30 horas, como para no estar contentos, ¿no? Llegamos a Candelaria. Yo estoy feliz, 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 pero súper feliz de haber llegado. Pero mira, 30 horas, que se dice rápido. 30 horas y no sé cuántísimos kilómetros. ¿Cuántos, Conrado? 90, nos decía Fede. No, 90 kilómetros, sí. ¿Estás triste? No, no, estoy triste. Estoy pensando. ¡Contento, eh! ¡A para ellos! Los cuatro que llegamos al final. Bueno, todavía no hemos llegado, pero quiero saber qué sí mismo. Desde Norvaldíes hasta Candelaria. Te veo cojeando, ¿cómo llevan las llagas? Un poquito complicadas, sí. Sí, con el calor, pero llegamos. Pero contentos. Estamos aquí, sí. Muy bien, muy bien. ¡Viva! Mire, muchas bajas. La verdad que este año, sí. Sobre todo este segundo día, el calor afectó bastante. ¿Cuántas personas, más o menos? De las 92 que estamos inscritas. Estamos en torno, un poco más del 50%. ¿Sí? Sí, sí. El joven y el mayor de aquí. Cargando el ramo de flores, ¿no? Que le van a... No, no, el más viejo. El más viejo. 72 y... 11. 11 añitos. Sí. ¿No ha pasado? ¿Salieron llagas? No. Nada, ni una, ¿no? Estás en forma, ¿eh? Sí. A mí me salió una en el paladar. ¡Viva Santiago Alteide! ¡Viva! ¡Viva Santiago Alteide! ¡Viva! ¡Viva los golpesos! ¡Viva! Los cinco últimos kilómetros los hiciste corriendo. Corriendo. De Santiago Alteide. De Santiago Alteide. De Santiago Alteide. Un par de kilómetros buenos, ¿eh? Buenísimo. Dios. ¿Qué es eso? ¡Viva! Felicitaciones por vuestro servicio como bomberos voluntarios, que es una tarea necesaria. Y ánima. El año que viene nos encontraremos de nuevo acá. ¡Viva la vida de Santiago Alteide! ¡Viva! 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 ¿Qué sientes ahora? Bien. El trabajo bien hecho. Problemas con un montón de gente, como todos los años. Mucho calor, muchas bajas. Pero la gente viene con la ilusión y las hacemos llegar como sea, aunque sea arrastrándolas. Cuando entraste en la basílica, ¿qué fue lo primero que pensaste? Lo primero es mi madre, cuatro años ya que murió y la verdad que sí. Ella era muy devota a la Virgen de Candelaria y incluso se me salta en las lágrimas más en recordarla a ella. Emociona. Este es un momento muy bonito para ti. Sí. Es un reto, más que nada. Pero conseguido. ¿Nos vemos el año que viene? Creo que sí. Necesito ya, ya para que me dé la hora. Pérdete bien, José. Gracias. Bueno, bueno, el 50% de baja es un número considerable, pobrecitos míos. Pero es que claro, desde Santiago del Teide es una tirada muy, muy, muy grande, muy importante, Alfredo. No sé si tú aguantarías un día y pico caminando. Yo creo que hay que hacer un pequeño esfuerzo para terminar el viaje porque... ¿Algún día has hecho peregrinación desde algún punto de Tenerife? Desde Santa Cruz. Desde Santa Cruz hasta Candelaria que se tarda más o menos... Pues sobre dos horas, dos horas y media. Dos horas más o menos. Sí. Dos horas y media por la carretera vieja. Un tramo por autopista y un tramo por la carretera vieja, pero básicamente por la carretera vieja. Nos siguen enviando mensajes. Dice, desde Las Palmas les envío un saludo muy, muy afectuoso. Viva la Virgen de Candelaria y viva la madre que me parió también. Pues oye, que viva las vírgenes, que viva las madres, que viva todo el mundo. Pero por supuesto, hoy, que viva la Virgen de Candelaria, la patrona de Canarias, que estamos en la víspera de su día grande. Vamos a irnos unos minutitos a publicidad porque vamos a entrar justo en la recta final de este programa especial que estamos haciendo desde la Villa Mariana de Candelaria. Pero antes, vamos a pasar por nuestros parranderos, por nuestros amigos que están aquí esperando para echarse una seguidilla de dónde. De la isla Gran Canaria. Vamos a escucharlo. Hoy la Virgen del Pino en Gran Canaria, en Gran Canaria, festeja por su hermana, festeja por su hermana, la Candelaria, festeja por su hermana, la Candelaria. Como que han invitado a un chiguerguero, a un chiguerguero, ayer a esta parranda con estos cantadores. La Virgen del Pino en Gran Canaria, en Gran Canaria, festeja por su hermana, la Candelaria. La Virgen del Pino en Gran Canaria, festeja por su hermana, la Candelaria. La Virgen del Pino en Gran Canaria. La Virgen del Pino en Gran Canaria. La Virgen del Pino en Gran Canaria, festeja por su hermana, festeja por su hermana, la Candelaria. La Virgen del Pino en Gran Canaria, festeja por su hermana, festeja por su hermana. Aquí seguimos en directo desde la Villa Mariana de Candelaria La noche de los peregrinos son las 12 y 26 de la noche Y entramos en la recta final de esta retransmisión De este programa especial que hemos querido llevarles a todos ustedes en directo Desde Televisión Canaria, para todas las Canarias y todos los Canarios Recuerden que ha habido un teléfono, mi teléfono Que me han enviado mensajes toda la noche, muchísimos, tantos Que no creo que me dé tiempo ni de leer un 20%, pero miren Uno nos dice, soy Luis, un bailador dañate Nos veremos mañana en la ofrenda de nuestra madre Candelaria La Virgen de Candelaria Otro nos dice, hablamos desde San Juan de la Rambla Y un mensaje dedicado a mi abuela, con nombre María Que la Virgen de Candelaria bendiga su casa Y le dé fuerza absolutamente para todo Nos dicen también, también me llamo Candelaria Felicidades a todas las Candelarias, que mañana es su día grande Muchísimas gracias por todos esos mensajes, por todas esas muestras de cariño Y por las felicitaciones a todo el equipo de esta casa Por llevarles este programa en directo Alfredo, y poco a poco vamos entrando en la recta final Yo creo que es una recta que no se acaba Evidentemente va a seguir toda la noche Porque aunque nosotros nos vayamos Queda la noche de los peregrinos Que va a acabar posiblemente en la octava El próximo fin de semana Pero esta noche quedan muchos peregrinos en esa carretera Que van a llegar hasta Candelaria para saludar a la Virgen Peregrinos como los que ya han llegado Y José Marrero, nuestro compañero Ha tomado buen pulso De muchos testimonios De gente que se ha acercado hasta los pies de la Morenita Vamos José Pues Elvis, estamos con una gente Que ha llegado a Candelaria Estamos en una de las entradas en la calle La Arena Desde La Victoria ¿No hay ver? Sí, sí, la verdad es que sí ¿Cruzaron el monte? Sí, sí, cuatro horas y media Cuatro horas y media Gracias y nada, encantado de estar aquí Ha sido un placer venir Una pregunta, ¿la caminata dura? Un poco dura, un poco dura Lo que pasa es que estamos hablando de gente que está súper preparada Gente del mundo del deporte Y bueno, yo también practico deporte de siempre Siempre intento estar bien en forma Incluso vienes por una promesa, ¿verdad? Exactamente ¿Por qué? Porque mi padre está enfermo Entonces hice una promesa Porque si él se recuperara Venía a Candelaria Está en Brasil, ¿no? En Brasil, sí, sí ¿Y le viniste a pedir a la morenita por él? Exactamente, exactamente Y caminaste un par de horas Israel, por cierto que estás ahora en Islandia, ¿no? Sí, ya nos queda poco aquí ¿Entrenando a qué equipo? El Tindastor De la primera liga islandesa Un entrenador canario que está ahí Ajá, ya nos queda poco aquí en la isla Disfrutando los últimos días Porque el día 26 Ya no iremos otra vez para afrontar la próxima temporada Pues esperamos buenas noticias ¿De qué se tiene que operar, por cierto? Él está ahora padeciendo un cáncer Y está ahí luchando Un abrazo grande Que tenga mucha fuerza, ¿vale? Muchas gracias Gracias Seguimos recorriendo Candelaria, Elbe Teníamos al alcalde de la Victoria de Acentejo Y seguimos leyendo mensajes Buenas noches Vivo en Candelaria Y con este mensaje Quiero felicitar a todo el despliegue técnico Por ofrecernos la procesión en directo Y ese magnífico programa Gracias Viva la patrona del archipiélago canario Besitos para ti, Elbe Pues muchísimas gracias Besos también Dice Buenas noches desde Mogam Pepi, Mario, Javier y Alba Te mandamos un mensaje De la isla vecina De Gran Canaria Seguimos recibiendo Buenas noches, amigos Soy Jesús de Tenerife Afincado En Las Palmas Muy atento a tu programa Saludos a Wendy A Laura, José Mira qué foto más chula Y nos manda una foto De este año De la Virgen de Candelaria A todos Muchísimas gracias Y poco a poco Vamos despidiendo Este programa especial Despidiendo también A nuestra guapa compañera Laura Afonso Laura, qué gustazo Como siempre Trabajar contigo Eres un encanto Te tendré que decir Lo mismo, Elbe Es un placer Trabajar contigo Hemos coincidido En carnavales Ahora en esta celebración De la Virgen de Candelaria Por segunda o tercera vez Creo ya Segunda o tercera Sí, segunda o tercera Y lo que estamos viendo A mí me sorprende mucho No había estado en esta noche Y me sigue sorprendiendo La afluencia de peregrinos No paran de llegar A esta plaza de la Basílica Y nos encanta Porque son recibidos Por agrupaciones como esta Que viene de Wimar La agrupación Virgen de la Peña Macu es su presidenta Su directora Y está encantada Porque han venido caminando Pero no están cansados, ¿no? No, la verdad es que no Estuvimos una hora y media De trayecto Y la verdad es que Muy bien Y es el primer año Que no estamos cansados ¿Es el primer año? No, hemos venido otras veces Pero aquí a Parrandial Sí es verdad que es el primer año Y la verdad es que La experiencia está siendo Muy bonita y muy buena La verdad es que sí, Macu Y se lo han montado bien Porque si quieres vamos a ver Porque en esta mesa Elbe Tienen su picoteo O sea, de hambre No se van a morir Pero qué rico Y a nosotros nos van a dar un poquito Lo que pudieron meter en las mochilas También hay un poquito de vino Unas papitas Vamos Para la fatiguita que se les da Cuando llegan de la caminata Y sobre todo Porque yo me voy a quedar por aquí Porque también empiezo a tener ya Un jilorio Que dirías que Qué rico Pero aguántate un poquito Que yo llegue Que yo también tengo hambre Venga Le guardamos algo a Elvis Sí, además tenemos un táper escondido con tollo Así que están invitados Tanto Elvis como tú A probar los tollos Oye, yo me quedo comiendo tollos Así que te espero por aquí Si te parece Ya voy, ya voy Pero con los ojos cerrados Voy a esmachetarme por el escenario Para abajo Porque tengo un hambre Que no me aguanto Mira, muchas felicidades A la televisión canaria Por la transmisión De la Virgen de Candelaria Yo he ido caminando varios años Desde Chiguergue En Guiedizora Y hoy que no he podido ir Me emociono al ver Esas imágenes De nuestra patrona de Canarias Saludos Y que Dios les bendiga Un abrazo De un chiguerguero Muchísimas gracias Sentimos mucho que este año No puedas acompañarnos Y vamos a escuchar Sonido directo De lo que está aconteciendo En Candelaria Y lo que está sucediendo Es que hay parrandas en la plaza Y nosotros también tenemos A nuestra parranda Con nuestros amigos parranderos Nuestros cantadores Nuestros cantadores Que esta noche Han querido acompañar este especial Vamos a escucharlo Con uno de esos temas parranderos Que a todos nos levantan Las patas del piso Prisionero de tus brazos Vamos a escucharlo Si me mata no me muero De algo dejaré Una carta dirigida a ti Pa' que sepas con qué tarde Mi alma que jamás debiste Tú dudaré de mí Si por algo me llevaran preso Te estaría adorando Desde mi prisión En mi celda escribiría tu nombre Con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras Con desprecio de tu corazón Si la muerte me la da Tus brazos no habrá prisionero Más feliz que yo Si me embarco pa' lejanas Tierra Si por largo tiempo No te vuelvo a ver Aunque tarde ya te encuentre Aunque tarde ya te encuentre De alma yo estaré Pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la muerte me la da Tus brazos no habrá prisionero Más feliz que yo Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la muerte me la da Tus brazos no habrá prisionero Más feliz que yo Ay, cómo nos sabe a nosotros A los canarios, a las parrandas Cómo nos sabe la música Que se hace en Canarias Aunque es cierto que canciones Como esta nos llegan Desde el otro lado de la orilla Nos dicen Hola, un saludo desde frontera Rosamari Pido salud para todos En especial para mi familia Porque hay que recordar Que en otros puntos de Canarias También celebran Las fiestas de la patrona Como puede ser en la frontera En El Hierro En Alcalá En Tenerife En Ingenio En tantísimos puntos Alfredos Que siguen celebrando La patrona de Canarias Aunque todas las miradas Están puestas en esta villa Que es la casa original La casa de la patrona de Canarias Efectivamente Todo el mundo mira Todos los canarios Y sus descendientes Los que no están aquí Los que están en Hispanoamérica En cualquier lugar del mundo ¿Verdad? Yo creo que es una noche inolvidable Una noche inolvidable Que estamos viviendo Junto a todos ustedes Una noche inolvidable Que también nos está dando Nuestra compañera Wendy Fuentes Que también poco a poco Tenemos que irnos despidiendo Wendy Pues sí compañero Elvis Una pena despedirlos Y como bien decías Bien nos gusta una parranda Un enyesque Y sobre todo también Nuestras tradiciones Y a las tradiciones No pueden faltar Nuestra gente Como es el caso De Elena Del municipio de Los Ralejos Y que ha venido En este caso Caminando desde la laguna Muy buenas noches Hola buenas noches ¿Ha sido muy duro el camino? No, el camino se hizo ameno Venía un montón de gente Caminando y hablando Y lo pasamos bien La verdad Me decías Elena Que lleva tres años viniendo Sí Por promesa Por promesa Siempre por promesa Bueno ya me habías dicho Que has visto a la Virgen Y que le has pedido Bueno a la Virgen Le pedí salud Y que gracias por haberme cumplido La promesa que le pedí Nada más Bueno muchísimas gracias Elena Seguir disfrutando de esta noche Compañeros a todos los espectadores Ha sido un verdadero placer Acompañarles esta noche tan especial Llena de sentimiento De muchísima emoción Y decirles que yo les espero Mañana a partir de las 11 En la parada militar Aquí en Televisión Canaria Ha sido un verdadero placer Elvis Alfredo También tenemos que irnos despidiendo Creo que en esta ocasión Para este primer especial Que hacemos Por primera vez Televisión Canaria No podíamos encontrar Otro acompañante Mejor que tú Muchas gracias Muchas gracias Elvis Y permíteme un segundo Decirle a los que están Fuera de Canarias Que peregrinen a Candelaria Con el corazón Con los sentimientos Y con el recuerdo Y un recuerdo también Para los cientos De canarios A lo largo del tiempo Que han llevado Las andas de la Virgen Y que han hecho La ceremonia guanque Y aquellos que durante Mucho tiempo La guardaron En Chinguar O en Chimisay Viva la Virgen de Candelaria Viva la Chachirasi Alfredo Amigo Muchísimas gracias Muchas gracias José Marrero Que nos vamos Que nos tenemos que despedir Tristemente No vamos Estamos desbarrando un rato No vamos a dormir No yo no aguanto más Yo me voy a dormir Por cierto Antes de que se acabe La retransmisión Un abrazo Y un beso muy grande A todos los componentes Del cuerpo de bomberos De Santiago Alteide Que se portaron de verdad Con nosotros Estupendamente A los componentes Y a todos los peregrinos Por supuesto Y a todos ustedes Besitos muy grandes Que bien suenan mis besos ¿Has escuchado? Un abrazo José Y es que ya sabes Que Santiago Alteide Somos buena gente Hombre Tratamos a todo el mundo bien Señores Hasta aquí ha llegado Este programa especial Esta noche de peregrinos Que en directo Durante más de tres horas Les hemos llevado Desde Televisión Canaria Comenzamos con la ceremonia De los guanches Y hemos terminado Con este programa Mañana les esperamos En Televisión Canaria De tempranas horas A las once aproximadamente Arrancaremos con la parada militar Para continuar Con la Eucaristía Y luego con la procesión De la patrona de Canarias La Virgen de Candelaria Ha sido una noche de emociones Una noche donde el corazón Se nos ha puesto en la boca Mirando a la madre A la Virgen Morenita A la Virgen de Candelaria Es difícil Contener las lágrimas Contener la emoción En una noche tan bonita En una noche tan mágica Como esta Que viva la Virgen de Candelaria Que viva la patrona de Canarias Y recuerden que mañana Volvemos a tener una cita En Televisión Canaria Sean felices Muy buenas noches Esta noche no alumbra La farola del mar Esta noche no alumbra Porque no tiene gas Porque no tiene gas Porque no tiene gas Esta noche no alumbra La farola del mar Te quiero porque te quiero Y en mi querer nadie más Te quiero porque te quiero Y en mi querer nadie más Te quiero porque te quiero 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 De lo más hondo del alma Te quiero porque te quiero Te quiero porque te quiero